Resident Evil, episodio 7 del capítulo 11. Tras caer en la trampa de Ramón, Leon se encuentra en las entrañas del castillo. Allí se encuentra con Luis. Juntos deberán cooperar para volver a la superficie y rescatar a Asleth. En el episodio anterior, la verdad es que toda la parte de Luis fue... No, aquí ya. ¿Qué dices? Pero... Pero, o sea... Pero, espérate. No, yo guardé y tú no me puedes poner aquí así, como que no. O sea, no, déjame a mí subirme a la vagoneta, tanto emociones. Déjame dar el paso, yo qué sé. Déjame entrar en caliente, moverme, estirar los brazos. Eso es, déjame un poco estirar, estiramiento. Ver si me faltó algo otra vez porque, pues, pasa. Pasan cosas. Y sí, en el episodio anterior, pues, tuvimos... Es que, de verdad, o sea, súper emocionante la parte con Luis, desde que hemos entrado a las minas. Tras matar a un boss que nos dejó secos, sin balas, nos unimos a Luis. Luis me trajo una medicina para que me mejorara el parásito, pero que iba a ser temporal. Y estuvimos aquí matando a dos señores con la motosierra y después en el alto horno matamos a dos ogros de forma espectacular. Un combate maravilloso. Si alguien nos ha visto el streaming, que sepa que lo puede ver tanto en YouTube como en Twitch, en diferido, si quiere verlo, ¿vale? Y ahora vamos a la vagoneta. Momento vagoneta. Yo no sé si estoy caliente ya para esto. Pero bueno. Que ayer intenté suicidarme para ver más cosas. Ahora ya está, ya no me voy a suicidar, que no tenemos tiempo de suicidios ahora. Ayer porque ya terminábamos ya, ¿eh? Ahora por yo decir esto, la primera vez que hice esto me salió la primera. Ahora por yo decir esto, a que me muero. ¿Apostamos? Vamos allá, chicos. Venga, Sancho. A ver, caña. ¿Qué tal el sonido, chicos? No hace falta que lo suba o algo. La verdad, creo que no se sube más. No sé. Es que escucho el aire acondicionado. Que me suba yo. Ay, no sé por qué se me ha bajado un poco. A ver aquí. ¿Me he subido dos puntos o uno? Uno. Voy a subirme uno. A ver si necesitas otro, ¿vale? Es que hoy estoy pochita y estoy hablando bajito. Mira, no he hecho nada aquí. No he hecho nada. Señorito. Ah, switch tracks. Vale, que él decía que cambiáramos de carril. Yo ni me di cuenta de que él pedía eso. La verdad te lo digo. Ni me, ni me coge. ¿Qué? ¿Te digo yo? Que me sale mejor cuando... Mierda, estoy recargando. Joder, es que hay muchos palos. ¡Ay, mierda! ¿Qué distracción ha sido esta? Oye, el carro. Uy, pues sí que me está saliendo peor. Es que estoy en frío. Es que estoy en frío, Luis. Pero ayer estaba en caliente porque yo ayer había practicado la galería de tiro. Y estaba súper caliente con el arma. Ahora no. Ahora no sé por qué. No me está saliendo bien. Ayer, mira, les pegaba un tiro sin fallar. O sea, no sé qué me pasa hoy. Tengo que calentar. Estoy en frío. Claro. Exactamente. Además, no tengo todavía la posición cogida. Toco, 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 toco. Yo iba a calientar ayer después de la galería esa como para calentarse uno. Además que probé este arma en la galería también. Y ya le tenía cogido la cosa. Vale. Ahora es cuando muero aquí y... Punto de control, por favor. Punto de control. Buena frenada esa. Es solo el principio. Ay, los coches de choque. La tiene fría el arma, sí. Ahora tengo mi arma de nuevo. Ya no me la prestas más, ¿no? Bueno, vale. A ver. Quiero probar mi arma. Estoy escuchando la bicicleta. No, no, ni, no, ni, no, ni. Lo llamo bicicleta, pero porque me suena a bicicleta el sonido. Pero en verdad es un muñeco. Es un muñeco que hace... Está en esa casa, creo. Suena por ahí. No sé si se lo puedo pillar por... Está como por ahí. Está dentro de esa casa, creo. Por arriba. Aquí hay zombie, gente. Zombie. Ahí, 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 ahí. Hola. Granada. Ay, Paco, qué tema... Uh, qué buena vendría la granada justo ahora, la verdad. A ver, es que... No me gusta cuando... ¿Viene alguien por detrás? No. ¡Ay! Esto, esto es lo que yo quería. Venir para acá. ¡Uy, Luis, qué buena! ¡Uy, Luis, qué buena! Dios mío, pero... ¡Ay, Luis! Me ha dado con el hacha el señor. ¿Ya? Vale. Nos está tirando cosas por aquí, colega. ¡Te vas a matar a ti mismo! No hay huevos. Venga. Dale al muñeco. Está por aquí el muñeco. Dale al muñeco. ¿Te imaginas que le dé al muñeco y me cuente? Logró desbloqueado. ¡Te has matado, Paco! Le ha dolido esa. Esa la ha dolido, creo, eh. Esa me da a mí la impresión de que le ha dolido. O sea, queda un poco turuleta. ¿Cómo puede ser que con su arma le dé buenos tiros y cuando la usa no da casi ni una? Con lo buena que es el arma, ¿verdad? ¡Viva, Ézobo! ¡Luis! ¡Es el momento! ¡Entra! No llego. ¡Oh, Dios! Chiquito puro. Tienes en la boca, chaval. No le he querido disparar porque como el dardo salga por la ventana lo pierdo. Y no quiero perderlo. Muérete ya, gamberro. Vas a desgastar el cuchillo para esto. Es que tengo que ahorrar malos. ¿Dónde estás, Machango? Lo estoy escuchando, el Machango. Pero todavía no lo veo. Tiene que estar ahí en el techo, por ahí. A ver. Ah, míralo ahí. ¡Te encontré! I found you. ¿Cómo puede ser? Ah, eso ya lo leí. Ay, mira, hay una planta roja. Gente, lo nunca he visto. Que por cierto, Chocobitos. Tenemos bots nuevos en el Discord. Para todos los suscriptores, recuerden que en el Discord hay canales a los que tienen que reaccionar si quieren ver la información que hay en escondida en ese canal, ¿vale? Tenéis un canal de roles donde podéis reaccionar al canal que queráis ver. Coño, está aquí la planta que no encontraba. Estaba por fuera. Y también un canal para que os mencione y os avise de cuando hago streaming, cuando pongo un tuit, cuando pongo un vídeo en YouTube, ¿vale? Tenéis la forma de... Tenéis que ser Chocobitos del Discord. Tenéis que tener el rango Chocobo para poder reaccionar a los emotes. Y... ¿Otro? No jodas. ¿Qué dices? Y también hay sorteos. Lo que pasa es que... Hemos hecho dos sorteos y el bot se ha puesto tonto. A ver si mañana funciona y si no, pues pongo otro bot de sorteos. A ver si lo encuentro. Que no sé por qué se rompen. La verdad. ¿Otra vez esto? ¿Me das tu pistola? Let's go. ¿Me escuchas bien, Tekken? ¿Lo subo un punto más? Reaccionen. Es que hoy estoy hablando bajito, ¿eh? Hoy es verdad que igual necesitáis un puntito más, Tekken. Vale. Mierda, vamos a... ¡Pucholos! Todavía no me dio tiempo. Estaba mirando la belleza de la zona. No me dijeron tiempo a ver la zona. Me tienen pendiente la vagoneta. Yo quiero ver lo demás. Es que claro. Estaba lloviendo las construcciones. Pues ahí hemos visto un volcado. ¡Yo! Pero parece una montaña rusa esto. Me recuerda a una parte también que había en el Resident Evil 6. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me jodas. No me quiero distraer con esta gente. A que los dos de la motosierra van a venir a pegarme ahora ahí delante o algo. ¡Uy, Dios! Le rompí el brazo al señor. ¡Qué bestia el arma esta, loco! La rompebrazos, la voy a llamar. Ni renueves ni leches. Madre mía lo que le ha hecho a este señor. Le he roto el brazo. Le he desmembrado con el arma. ¡Uy! No sé si hay de eso. Jesús. ¡Hostia, Jesús! ¡Que me vuelco! Estaba mirando lo que había arriba, pero claro. En vista de lo visto, claro. ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Hostia puta! ¡Oh! 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 ¡Oh, menos mal que tenemos el arma de este señor! ¡Oh! ¡Mierda, estoy recargando, cabrones! Eh, la tiene súper mejorada el arma, ¿no, Luis? Ah, que hay un... ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Antonio, no! ¡Mierda, recargando y al lado de este! ¡Ay, la leche! ¡Mi vagoneta, capullo! ¡Me necesita la mierda! ¡Concha! ¡Y no puedo! Creo que llegamos, ¿no? ¡Ay! ¡Qué pasada esto! ¡Está muy divertido! ¡Pero pedazo de montaña rusa! ¡Tienen aquí montada, por favor! ¡Ah! ¡Enterraron a los bichos! ¡Qué... ¡Ay! ¡Va! ¡No me joda! ¿Qué dice? Oye, la vagoneta tiene agujeros ¡Fuerza! ¡Mira! ¡No me joda! ¡No me la vagoneta tiene agujeros! Me encanta el inglés de Luis Es maravilloso Vaya Tenemos un punto de control ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy va a ser mi gran noche Hoy, hoy Luis, cuidado Descarrilamos, ¿qué hace? Salta, pelotudo Aquí tiene pinta que va a venir Alguna cosa extraña Ay, ¿a quién no tocaría ahora El bicho El El Vitoris ¿El Vitorio? ¿No debería tocar por aquí ahora? El ascensor no vamos a poder Por abajo, por abajo El Vitoris ese que murió ya Sí, el primer boss Luego se transforma Oh, no era el mismo Yo pensaba que era el mismo señor El que se transformaba Como una especie de escorpión Entonces ese es otro Yo pensaba que era el Vitoris que volvía Es que se parecía a él Pensaba que seguía siendo el Vitoris Pero transformado En su fase En su fase más Transformada Más chunga Ah Uh, piriqui Un momento Que cambio de arma Punchi Mierda Luis Mi rayo Mi dardo ¿Cómo? No sabía que te lo ibas a cargar tan easy No, yo me los cargo si están en el suelo ¿Eh? Si están volando Paso que los dardos Me meme Si los vas a matar tú ahí Pon, matalos tú Y ya yo me pongo a recoger cosas Vas a volver loca tú a mí ahora Eh Destruye Las entradas A la colmena Las entradas Ahí va Luis Pingi Ups Perdón A ver Es que Este picho no para Luis, 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 Luis ¿Qué has hecho Luis? Casi te mato ¿Te he disparado? ¿Te ha dado lío? Ja, ja, ja Miren más Ponte bajo techo Luis Ven aquí Vamos, vamos Empasíllalas Empasíllalas No me hace caso Luis Se ha quedado atrás Anda ¿Es eso lo que hay que romper? Uno De cuatro Me falta un dardo He perdido un dardo Me da toque Porque Se fue a la Se fue a la En el lado ¿Qué? Entra en el tubito Vamos Que te la meto, eh Ya, te has muerto Ah, no Estás vivo Pues te meto otra Y otro para ti Y otro para ti Espera un momento ¡No ¡No! ¡Luis! El bicho estaba vivo Este A mí que darle Creo que he perdido otro dardo Mis dardos Luis Ay, está aquí Vale Soy más feliz Recuperando mis dardos Buenas Buenas R Galaxy Bienvenido Uy, que asco Luis Pafaba Por favor Te lo pido, eh Pero ahora que ya los bichos Han dejado de tocarnos la moral Vamos a ver que hay por aquí ¡Ah! Estaba colocado el micro Me cago en el susto Que me acaba de meter El cochino este Oh, que susto Joder Estaba No, 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 no Luis, todo tuyo ¿Qué tal, Dardius? ¿Qué tal, Dardius? Que no te he saludado hoy, Dardius No quiero tirarlos para abajo Porque si no pierdo el dardo Le sale una bolita Rica, rica La bolita Inflamadita Look Ahí hay otro ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Qué asco! Se ha quedado un trozo ahí, tío What the fuck Vale, esto es para bajar No para subir Parecía una especie de patita de rana Por lo costo Eh... ¡Coño, que no los veo! No, pero si... ¿Cómo te quedaste aquí? Si yo pasé antes por aquí No estabas tú Es que no te voy a A clavar el cuchillo Porque no quiero gastarlo Así que te voy a disparar un dardo Maldito Estaba volviendo Estaba volviendo Porque digo Voy a revisar de nuevo este lado Porque Me da mi la impresión Mmm... Me da mi la impresión Vale, 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 vale Vale, vale O sea, yo bajé por aquí Me pica el ojo Ay, esa piedra Eh... Hay una trampa Trampa endemoniada Y diabólica aquí Es que claro Ah, o sea Ay, Dios Espérate Que está justo encima El nido Mira, ya sabía yo Que iban a venir más por aquí Dale, Luis Todo tuyo Ahí, ahí Lo tenemos Hacer esto con Luis Es una maravilla Solo digo eso Mira, ahí hay uno Ahora sí lo veo Pero claro Cuando pase por allí Me lo voy a comer Luis Me lo como Vale Ok Y esto da la vuelta aquí Ajá Y ahí llegaríamos al ascensor Vale Perfecto Lo tengo Mmm... Hay un nido justo arriba Que es como el de Claro La parte esta En la que Juegas al clásico Que me dijo Vanille Dispara Dispara al nido Que te dan Que te daban Que te daban Más espinelas Cuando caía el nido ¿Te acuerdas? Y ibas disparando Y habían bichitos Pegados al nido Lo que pasa es que Claro La forma de este nido Es totalmente diferente O sea Tiene como una Estructura Muy Muy fúngica Ese Sí Con aquella sala Pero yo pensaba Que eso Era la sala Que equivalía A la que hicimos atrás Que se parecía más A eso Y es como si hubiesen Fusionado las dos cosas Y hubiesen metido el nido En esta zona de minas Como que Que tiene más sentido Todo Realmente No sé En lugar de En la sala de baile El salón del baile Se llamaba O sea Han cambiado cosas Que les han dado Más realismo Y más Más sentido A todo O sea Me encanta Está muy bien Esa sala en el original No tenía mucho sentido La verdad es que ahora Lo han reestructurado Todo Súper guay Es que me tienen flipando Tremendo He recuperado un dardo Pero me falta Tenía 10 Y claro Hay un bicho ahí congelado Pero ¿Y si Pimba? Hemos matado El que estaba Congelado ahí Hostia Este si que no lo había No lo había visto Murite Pelotudo Murite Es que Los que vienen De arriba De la pared Me la meten Siempre A ver si Yo le meto Dos por si acaso Aquí va a salirme Otro A ver Desde aquí veo ese Que no creo que haga falta Pero yo ya le doy Ya están todos los nidos Mission accomplished Me gusta como lo has dicho Liam Que pronunciation Tiene ese hijo De verdad Por aquí Este es el camino Gente Este es el camino Madre mía Madre mía Tekken La tercera temporada Del Mandalorian Madre mía Tekken Madre mía Madre mía Que tienes que verla No te digo nada Y no he visto la segunda No la llegaste a ver La segunda ¿En serio? ¿Seguro? Yo creo que viste ¿No? La segunda Yo creo que la segunda La viste ¿No? ¿Teké? ¿Seguro? ¿Tú no habías visto Unas ranas Que hablaban raro? Esas en la segunda ¿No? La tercera está Madre mía Mejor que la primera Y la segunda Tekken Tienes que verla ¡Ay! ¡Cachapuchi! Y de la sofá También la estarás viendo ¿No Tekken? Sí la vi Y la vi contigo Pero dudo que No nos ha dado tiempo Sí la vi La vi contigo Pero lo dudo Porque no nos ha dado tiempo Eso sí Yo creo que la segunda Del mandalobio Ya no la pudimos ver entera ¿Eh? No era tan larga No sé Me da a mí Que esa sí la vimos entera Yo creo que sí ¡Coño! ¿Perdona? No me suena Ahora lo miro Es que en esa Estaba lo de las ranas ¿Tú no viste A A Grogu Que era cuando Le daban el nombre Yo me acuerdo De verlo contigo Eso Lo de que se ponía A jugar con los huevitos De las ranas ¿Te acuerdas? Sí Tuviste eso Hola Elme ¿Qué tal Monico? Bienvenido Buenas Yo me acuerdo de ver Ese capítulo contigo Tío Mierda Casi me mata Ay Luis Help me Se ha quedado burulado ¿Qué le ha pasado El bicho? Se ha quedado tonto Quita Luis Ya está Ya está Es que no puedo Disparar ahí Luis Porque si no Me Se me va el dardo Al cielo No queremos Que pasen esas cosas Luis Voy a tener que sacar La piposa Pipa Te saco la pipa ¿Eh? Y te tiro Para el precipicio Más tú a mí A quitar mis dardos Hombre no A ver Estoy escuchando alitas ¿Eh? Pero no las veo Hay un bicho por ahí ¿Eh? La viene por detrás Lo estoy oyendo Pero no lo veo Where are you? ¿Dónde está? Qué susto me va a meter ¿Sabes? Turururu Turururu Tu 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 Mira quién está aquí My friend Lo llevo escrito en la cara Dice Sí Dame las espinelas A ver Quiero esto Y ahora Me vas a Te vas a esperar Que voy a A reparar cositas Oye Me da un poco de Esto me recuerda un poco A De las De las sofas No A back for block Tekken Cuando tenías que cambiar Las cartas Y tal Y Me da un poco de pereza Estar cambiando los llaveros Cada vez que quiero Hacer algo aquí ¿Sabes? Me da una pereza ¿Qué pereza? Me da el cambio a los llaveros Porque encima Ves la imagen Y tienes que leerlo Para saber cuál era Porque no me quedo con la imagen Y en fin Vamos a hacer algo así Vale Reparamos esto Y esto Y Y Y Podemos mejorar Podemos mejorar Necesito mejorar ya La potencia De la escopeta En verdad Pero no tengo dinero Ni no tener Pasta A ver A ver Si yo lo Esto aquí Vale Viendo que tengo Tantas balas Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así ¿Tú no No tienes recursos ahora? Recursos no vendes hoy ¿No? Hoy no Hoy no Ya 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 no vende recursos Ay Pues nada Me pongo los llaveros Que tenía puestos antes Que eran Este Este De estos sí que me quedo Con la foto Porque son más intuitivos Estos tres Y vamos Luis Ah espera Que guardo ¿Dónde está la máquina? La máquina Tiene la cámara Es que Es que Ahí Ahí Bienvenidos a todos Los que van llegando Chicos Estamos en Resident Evil 4 Remake En Difícil Y bueno Si tienen alguna Es mi primera RAM Por cierto Estamos en el episodio 7 ¿7 ya? Sí 7 El bunero parece El señor de la guerra Sí Odín Es Odín Hola Isa Bonita ¿Qué tal? Bienvenida Luis tiene su encanto Hombre Que es español Tiene que tener encanto Pocholo en la caca No ¿Qué pasó? Me pasó algo raro Mira Luis No No Espérate Me han distraído Carajo Esto no puede ser Espérate Déjame cargar otra vez La partida Que esto no salió No es que la cámara Exacto La cámara me hizo un Whatafard Porque yo me fui Para atrás Y como que el Leon Se fue a meter en el agujero Pero el bicho me agarró Estando como medio Dentro del agujero Una cosa rara Entonces la cámara No me dejó hacer nada Disparé Luis me fue a defender Me quitó al bicho de encima Yo perdí dos balas El bicho me encolió Todo salió mal ¿Dónde está ahora el bicho? Luis Vamos Porque yo no sé Dónde está el bicho ahora Y se marchó ¿Y ahora no sale el bicho? Espera No, no, no ¿En serio? Qué raro, ¿no? Esto Curioso ¿Y esta es la anterioridad? ¿Por qué? No ¿Y esto? Hmm Sospechoso Mirad el tío Que vamos a apoyar Qué chulito, ¿eh? ¿Eh? Ay Ay, Luis Agáchate Y vuélvete a agachar Que los agachaditos Ay, Dios Vamos Vamos Ya pasó Ahí está el bicho Está roto Normal No, 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 no No, no, no Es lo que yo Ay, Dios Chúa ¿Vos No ¿Vos No Uy, otra vez Se cree un Quijote Y me llama Sancho, es que es increíble esto ¿Ese culito? No, significa que nosertás No No Tienes tiempo, su pueblo Major Krauser? ¿A qué monumental? ¿Por qué? De recuperar商as eliminadas y matando unos ratos a través de la camino es fácil de hacer Ashley, fue tú ¡Quick! ¿Dónde te enseñó? ¡Los cerdos son más rápidos! ¿Dónde está? Parece que estás jugando a las manitas en el recreo. ¿En serio, tío? Madre mía. A cuchillo, Vanille. ¿No tengo suficiente cuchillo para esto? ¿Me explican cómo cortar ahora? Me encanta. Mierda. Quiero buscar más cosas aquí. ¿Mas cuchillos? Hay una planta. ¡Ay, Dios! Que me mata. Querido Krauser. Hola, Oyu. Bienvenido. ¿Estás controlado por ese culto? Vale, vale. ¿Quería ver lo que había por aquí? ¿Eso es un hombre libre que hizo una decisión? ¡Todo lento! ¡Major! ¡No pensaste bien! ¡Mi mente es clara de lo que nunca ha sido! Madre mía, Leon. Me estás poniendo perra, ¿eh? Con los gritos que estás pegando, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte me parece la vida que me has quitado, ¿eh? Estaba intentando ir a la planta verde y me ha pillado ahí mal. Me ha pillado. ¡Oh, lo que me ha hecho! Pero bueno, ¿y ese salto? Ese salto debería ser ilegal. ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde está el árbitro? Insta kill ha sido ese. A ver. ¡Eh! El giro de cámara me acaba de... ¡Oh, hay una planta aquí! ¡Eh, mentira! ¡Mentira! ¡Yo me había cubierto! ¡Oh, mi mente es clara de lo que nunca ha sido! ¡Ahora, fóquese! ¡Y muéreme lo que tienes! ¡Eh, mentira! ¡Mentira! ¡Yo me había cubierto! No sé si curarme o morirme. Igual debería morirme. Eh, no voy a morir. ¡Ya lo podías haber tirado para abajo, Leon! ¡Mátame! ¡Vamos! Se lo ha tomado en serio. Me lo quiero hacer sin que me toque, tío. ¡Oh! Ahora que quieres morir no mueres la típica. ¿Sí? Llegué más lejos, ¿sabes? Yo creo que uno se relaja, ¿sabes? Y le sale mejor todo. Mentira, hasta ahora lo que ando. Mentira, cochina. ¡Uy! ¡Aquí había otra planta! ¡Anda! ¡Vaya! ¡Toma de Raheem! ¡Uy! 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 ¡Déjame un momento curarme, cabrón! ¡Jejeje! No paró, loco. Me voy a quedar sin cuchillo. ¡Mira esto! Mentira, estaba bloqueando. Mentira, mentira. ¿Qué hace? 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 No me estoy enterando de nada de lo que están hablando. Me tengo que centrar en las estocadas. ¿Qué hace? La pupa que no veo. Madre mía el combo este. No hay más plantas por aquí, ¿verdad? Coño, ¿por qué tardas están por la carca? ¿No? Me la hiciste, ¿eh? ¡Harder! ¡Bat! 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 Es tu culpa. ¡Claro jugar, Rookie! No te cambiaste nada. ¡Qué desesperación! ¡Vanil! ¡Ashley! Sabes... ¡Lad una vida muy mal! Pero ahora, ¿eh? ¿Qué piensas, Leon? La gente puede cambiar, ¿verdad? ¡Hola! ¡Qué triste! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué sorpresa inesperada! No me esperaba esto. Esta muerte de esta manera. La han cambiado un poquito. Y ha molado mucho porque... Al cambiar todo este momento y al verte jugando con Luis... Nos ha ayudado a mantener más el vilo de cuándo va a ser el momento. Y hemos estado más... ¿Sabes? Sin saber cuándo. Esperando, ¿sabes? Ha estado muy guapo. Esta escena ha sido mil veces mejor de cómo morir al general. Pues mil. Elevado a... Elevado a... Morca. Es que es súper patética la escena en el clásico, tío. Tú eres una buena noche, Don Quixote. Qué lindo. Y la mirada de Leon más linda. Me han hecho que te encariñes mucho más de este personaje. Sí. Capítulo 12. Sí. Además, son... Los capítulos duran lo que tienen que durar. En otros juegos duran así también. O sea, que no está tan mal, ¿sabes? Es que... Uno para todas. Está muy guay. Se muere ya así. El original era como... Estaba... Estaba claro, ¿no? Estábamos viéndolo venir. Nos hemos vuelto a quedar solos. No... No quiero. Necesito a Luis. No. No, no te sandwiches. No, no. Los capítulos. Seguiré. Seguiré. No hay niña. No. No hay capable. Es decirle. Es decirle. Sí. Es decirle. Es decirle. Uy, va, viene contratos. No me da igual, pero creo que mancharlo con algo podría funcionar. ¿Mancharlo con algo? Borre la cara del retrato de Ramón. Y esta es la foto en el sitio. Ver fotos junto en esta área. A ver si me acuerdo. Del sitio. Hostia. Dos contratos ahí complicados. Sí. Me imagino que te quedará poco. ¿Cuántos caps tenía el juego original? El juego original no estaba... Bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Tenías que habertelo visto, Oyu. Que lo jugamos aquí juntos. Tienes que vértelo. Tienes que vértelo y ver la comparación, Oyu. Lo tienes en YouTube subido, en la serie. Es que es mejor verlo que contarlo. La verdad. Debería besarte los tacones. Deberías verlo, Oyu. Deberías verlo. Está tremendo. A ver. No sé. Porque creo que... A ver. Este lo hemos hecho, vale. El ladrón de joyas... Está en el patio. Vende una... Una esmeralda raspada. No sé si ya la tengo. Creo que no, ¿no? Esmeralda raspada no la tengo. Entonces, en el mapa... Dice que está en el patio. ¿Qué patio? Yo no veo ningún patio. Ah, aquí. Pero no me sale. No sé dónde estará. Ya la cogí, ya la vendí, ya la... No sé. F. Ese tesoro ni idea. Me he dejado cosas en el salón del trono. Ah, claro. Porque yo entré aquí y me tiraron para abajo. Y no me dejaron hacer nada aquí. O sea que... A lo mejor tengo que venir ahora para acá. Tío, pero qué lejos, ¿no? Tío, ¿qué dices? Otra vez aquí de arriba. ¡Qué tortura, tío! ¿Qué es esto? Y encima está el trenecito este... A volver... Ah, mira, llave pequeña. A volver... A coger tesoritos o algo. El teleférico este, a ver... Es para ir al objetivo, o sea... Aquí es el momento de... Vete a buscar lo que te falte, ¿sabes? Lo que pasa es que ya... No tengo la ayuda de mi queridísima... Ashley, tampoco. O sea que... Vaya F. Vaya F, buhonero. Me faltaron tesoros con Ashley. Maldito. No me hiciste esto. No sé qué hacer contigo, buhonero. De verdad, te lo digo. ¿Cuándo me han dado estas balas? Vale. Es que me das una pereza venir a cambiármelos. Si es que lo he dicho. No sé si me dará para mejorar el arma. Debería de mejorar la reparación de cuchillos. Uy, me he equivocado. Y a... Por si acaso. Mmm... A ver... Vale, pues hay recursos. Espérate. Tengo que cambiar de maletín. Qué tortura. O sea, de maletín o de llavero. Eh... ¿Dónde estaba el de recursos? Este. ¿Aquí? Sí. Ahí. ¿No les parece que la razón de la existencia del Resident Evil 7 y 8 es... Que no saben cómo culminar la historia de los personajes clásicos. Se prefieren meter nuevos. Creo que, José, tienes que verte un vídeo de YouTube. Es donde lo explican todo. Todo, todo tiene un... Todo tiene una explicación, querido. Todo tiene una explicación. Ahora, también te digo. Eh... Culminar a los personajes viejos... Tiene... Una consecuencia para... Para las... Para la audiencia. Y te puede... Ocasionar un The Last of Us 2. Entonces... Mmm... Casi que... Casi que mejor que los dejen... Quietos. ¿Sabes? Lo que te digo. Prefiero... Pensar que están por ahí... En su mundo... Que... Que como un The Last of Us 2. Entonces... Hay que... Hay que tener un poquito de cuidado con cómo se culminan los personajes que llevan tantos años con nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Porque eso puede ocasionar... Mucho dolor, mucha tristeza y... No hay necesidad de... Poner tanta, tanta tristeza. Lo normal es que siempre se muera pues el nuevo que acaba de llegar, como acaba de pasar con Luis. Me matas un personaje principal y... Efe. Así que claro, te lo digo. También dijeron que van a dejar de hacer juegos numerados. Eso es lo que tienen que hacer. Claro. Si se quieren... Es que eso es lo que tienen que hacer. Si se quieren... Basar en otro tipo de... Hongos o en el mismo virus o parásito o otro tipo de... Pero haciendo juegos así del estilo survival, shooter, tal, no sé qué. ¿Vale? Llámalo de otra manera. No hay problema. Claro. Y ya está. Y así se quitan. Lo que pasa es que claro... Tienen que intentar... Hacerse paso lentamente. Porque el marketing que les da ya el nombre que tiene ya esta saga... Les ayuda mucho a darse al marketing. Al plan de marketing. O sea... Por eso le van cambiando los números. Eso tiene una explicación detrás. Pero pasa con todo. Con juegos, películas y con todo. No sé qué... No sé subirme esto, tío. Es que no... No puede ser nada. Me gasto mucho dinero con los... Con los estos. Te voy a comprar los recursos. Eso sí que lo voy a comprar. Y así. Y el spray... Venga, lo voy a comprar antes de que me... Lo voy a comprar y lo voy a dejar aquí dentro. Guardado. Almacenar. Almacenar. Venga. Y ahora... Vamos a volver a ponernos esto. Esto. Y... Ay. Y este. Estamos con el de pólvora, creo, ¿no? Sí. El de pólvora. Vale. 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 Bien. Bien. Pues voy a guardar así. Tienen que cuidar la máscara. Yo a veces prefiero algo como... Hasta Final Fantasy. Que aunque esté enumerado... Claro. Exacto. Sí. Eso estaría... Fíjate que Final Fantasy ha sabido diferenciar. O sea, cada... Cada juego tiene su historia diferente. Y no ha habido problema porque se llamaran igual. No sé. Pero... Fíjate como lo ha aprovechado el marketing que ya tiene esa marca sentada. Ese nombre, ese... Lo aprovechan mucho y por eso... Muchas veces les viene muy bien tirar de... Segundas, terceras partes porque ya... Ya hay un público detrás de... Ya se ahorran bastante marketing, créeme. Es algo que... No sé si sabes por qué la sabes... Se llama Final Fantasy. Fantasía Final. Eh... Ya no me acuerdo. Sé que lo supe una vez, Morkan, pero ya se me olvidó. Siempre se me olvida. Me lo han dicho un par de veces. Se me olvida. No sé por qué. Ya no me acuerdo. Seguro que lo supe alguna vez. Recuérdamelo. Yo no me acuerdo ya. Yo quiero mi propio juego para Eida. Estoy cansada de Leon. Cris y Izan y todos. Igual pasan de todos. Vanille, ni Ada, ni nadie más. Nuevos personajes. Eso puede pasar. Eso es un mito, Morkan. La verdad es que no se sabe. A mierda todos. Porque Square estaba muy mal en su tiempo y ese juego se supone que iba a ser su último juego que iba a decidir si podían seguir adelante o no. Fantasía final. Ya está. La fantasía final. Salió bien, salió bien. Vale. Pues no sé si ir para atrás a la sala esta. Es que debería. Son dos tesoros nada más. Pero Dios, chiquita pelea para allí, ¿no? Fijo que hay bichos por el camino. Va a volver para allí. Verás tú. Empezando por este lado. Seguro que hay bichos. Se me tengo que dar la vuelta, ¿sabes? Tengo que dar toda la vuelta. Uno donde manejan los zombies. Hola, Laura. Bonita, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo la verdad sí desearía volver a ver como protagonistas a los clásicos, pero sí da el miedo de que lo arruinen. Sí, es que para que lo arruinen mejor que los dejen quietos. Mira, este no lo vi. Yo estoy esperando el remake del Code Verónica. Tú y todos. Tú y todos, oye. ¿Es el que queda? Lo sabía, sabía que aquí iba a haber... No, hay un puchipuchi ahí. Lo estoy viendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hola? 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 ¿Dónde están yendo mis dardos? ¿Alguien lo sabe? No, pues no me da la gana, tío. ¿Qué mierda, tío? Dios, pero eso... ¡Ay, Dios! Ahora no tengo dardos, o sea que... Me cago en los dardos, te lo digo en serio. Estos bichos son lo peor, los dardos. ¡Ay, me está tocando algo y no sé! ¡No, no te vayas! Me está haciendo cosquillas un bicho, creo. Me he asustado. La pelea de la puerta abre y cierra. Pero... A veces no sé dónde van las balas, te lo digo en serio. Necesito el láser. ¡Hijo de perra! ¿A dónde vas si no quedan zombies? ¡Pero, loco! ¿Las balas a dónde van, tío? Me han matado, tío. No sé dónde van las balas, socorro. Voy a hacer otro plan. Tengo un plan B. ¿Qué tal, Laura, bonica? Ahí vamos, ahí vamos. Aguantando el año. Eso, un outbreak 3. Un 3. Hostia. Si no quieren... ¡Eh, eh, eh! Ya empezáis así. Pero si antes estabais tranquilos. No vale. Antes no estaban ya poseídos cuando yo llegué. ¿Qué ha pasado? Malditos. ¡Eh! Ya. Es que tengo que... A ver. Yo cuando guardé, guardé aquí debat... A ver. Tengo que volver de atrás. Tengo que volver de atrás para que... A ver si los puedo matar antes de que se posean. Quitarles las cabezas a esta gente. Y matarlos. A ver. También hay un rumor de que si... Van... Uy, que ha sonado. ¿Has ido tú? Qué susto me has dado, ¿no? Tengo que si van a hacer el remake de los 5 y 6. ¿Qué se haría para modificar el lore del juego para mejorarlo? ¡Hola, sombra! ¡Buenas! Ya vengo, voy a cenar. Que aproveche, Vanil. Que aproveche, aprovecha que... Aprovecha para cenar que estoy haciendo el tonto. Que no estoy avanzando en la historia. Que estoy en modo exploring. Porque voy a por unas... A por unos premios que me dejé atrás. Gente. Y claro, al volver atrás... Pues hay unos bichitos aquí. En la entrada, inesperados. Es que solo tengo ocho balas de estas. Y se supone que al abrir esto... Esto. Si les quito las cabezas a estos señores a tiempo... Los bichos no podrían... Vale. Aquel sí que lo poseyeron. Bueno, le podría haber dado... Pero ya los tenía encima y no pude. Pero bueno, me he quitado a unos cuantos de encima. Falta otro. ¿Dónde está? A este le puedo dar con los dardos. Y a ver si así... Ahorramos un poquito de balas. A ver, es que se vuelve un poco loco. Tío, de verdad. No hay quien entienda... ¿A dónde van los dardos cuando disparo? No hay quien lo entienda. ¿A mí qué sé? Míralo ahí. ¿Dónde estabas, maldito? Cuando nos toque el bosque en el que tiene a estos bichos por todas partes... Verás tú las risas. A ver, ¿he recuperado todas las...? Sí. Sí, sí. Vale, revisamos el mapa y se supone que en la siguiente sala... A ver si voy a ir a la siguiente sala y no me voy a abrir. No, espérate. Aquí es donde tengo yo un contrato. Tengo que borrar no sé qué marca. ¡Sombra! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. De verdad que te lo agradezco, Sombra. Gracias por suscribirte y seguir creciendo aquí con esta comunidad maravillosa y viviendo aventuras con nosotros, Sombra. Muchísimas, muchísimas gracias. Crónicas de una búsqueda 2. Octubre, ocho años desde mi despertar. Al final, mi noble búsqueda está progresando hacia su fase inicial. La fusión de... ¡Pero bueno! ¡Te vino arriba la sombra! Chacha, mira, le cayó a Tute, a Jaili, a Bialba... Yo vi a Bialba vino en los sims y no la vemos más. A ver si la vemos. ¡Epa! Muchísimas gracias, Sombra. Muchas, muchas gracias. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Que por cierto, Sombra, si estás en Discord, he puesto en el canal de roles nuevos emotes para reaccionar. Asegúrate de que estás en tus... Ay, no puedo hablar con la alerta, no puedo hablar. Revisa los últimos anuncios de Discord que han habido cambios con los bots y estamos haciendo sorteitos en el canal de sorteos, ¿vale? Tienes canales para interactuar con la comunidad por si te apetece compartir tu plato de comida o... No sé. Cosas. Estamos a punto de llegar a los 400 usuarios en el Discord. Increíble. Y solo hablamos 10. No sé cómo. Esto posible ser, no lo sé. Qué bonitos los globos, ¿eh? ¿Sombra? Son tuyos. Pero tú no streameas, ¿no? Y te los has hecho. O estás streameando, ¿Sombra? Escúchame, qué lindos son, ¿no? Son tus globos. O no son tuyos. Son de Sombra 72, Glocora, ¿no? Sí, haces directos. Me cago en la leche. Y yo sin saberlo, no me jodas. ¡Pero pelotuda! A ver, hacerle un visita a Sombra. Es que como tienes como un cambio de nick, ¿no? Estoy viendo que tu emoticono antes tenía otro nombre o algo así, ¿no? Está precioso el emoticono, ¿eh? Me encanta. A ver, Sombrita. Que no te he visto nunca. Esto no puede ser. Es que los cambios de nix me lían un poco la cabeza. Me voy un poquito del asunto. Muchas gracias, Sombra Bonita, por ese regalito. ¡Qué maravilla! ¡Mira! Pero mira que es que... Ella ha enamorado de los finals. Tenemos pendiente hacer el 8, Sombra. Aunque el 9 ya lo hicimos. No sé si lo viste. Está en YouTube. Doblado por Vanille y por mí. El modo historia. Por si quieres vértelo recordando el juego solamente en plan rápido. No sé si lo llegaste a ver aquí con nosotros. No me acuerdo. ¿Lo ha visto? Pues ahí lo tienen para recordarlo cuando tú quieras. Ah, y el Legend of Dragons lo quiero hacer también. De hecho, Vanille me tiene el pincho apretado para que lo haga. El doblaje fue maravilloso. ¡Qué guay, Dios! Crónicas de una búsqueda 2. A ver. Octubre. Ocho años desde mi despertar. Al final, mi noble búsqueda está progresando hacia su fase final. La fusión de humano e insecto. El ama de casa se ha ofrecido como voluntaria para el experimento. Debo poner todo mi corazón en este proyecto si quiero trascender la humanidad y hacer que Don Ramón esté orgulloso de mí. Marzo. Nueve años desde mi despertar. La gloria de unión ha concluido. El ama de casa ha sufrido notablemente, pero no ha sido en vano. Contemplad los frutos de nuestro esfuerzo en todo su esplendor. Consagraré a esta forma de vida perfecta como U3. Porque el 3 es el número más hermoso. Vale, este es el que me voy a enfrentar, que verás. Abril, nueve años desde mi despertar. U3, mi querida esbirra pesanta. Ha sido elegida como mi mano derecha del señor Ramón. ¿Pero no serían mejor dos manos? Es la hora de que demuestre mi lealtad. Sumil de sirviente Isidro, Uriarte de Talavera. Ah, o sea, que el Talavera es el que va junto al sal de este mardito villano. Tengo, a ver, no tengo cámara todavía, pero poco a poco. Ah, bueno, la cámara no es tampoco... ¿Cómo te digo? No es tampoco principal. Hay streamers sombras, y muy grandes, que streamean o que graban vídeos sin cámara. Y han conseguido hacerse una comunidad hablando sin necesidad de tener cámara, ¿eh? De hecho, ahora está bastante famoso los VTubers, que también, pues es una opción. O muchos se ponen incluso un avatar sin que sea un... Yo prefiero no poner nada, la verdad. Y hablar y ya está. A mí eso de poner más cosas en la pantalla, como que no. Sí, sí, es que de verdad. ¿Lo ha visto? El doblaje fue maravilloso. Tengo muchas ganas de que los chocobos vean el Final Fantasy VIII, que tiene muchos momentos épicos. Sí, yo también tengo muchas ganas de que los vean, tío. Es que qué maravilla, qué maravilla. ¿Lo quieres volver a jugar? Sí, sí. Ah, también quiero volver a jugar el Cyberpunk, ¿eh? Aviso, ¿eh? Aviso. No sé cuándo, pero debemos. Este año, no sé. Sale el DLC. En fin, salen cosas. ¿Nunca has jugado en Final Fantasy? ¿Por cuál me recomendarías comenzar? A ver, es que ya los final que nos gustaron a la gente que nos gustó esa saga, José, ya son bastante clasiquillos, ¿vale? Estamos hablando de los años 98, 99, 97, donde tienes los mejores Final Fantasies. ¿Y qué pasa? Que ya están a un nivel que a lo mejor... Porque, por ejemplo, yo te puedo recomendar el Final VII, pero está el remake. Entonces, claro. Cuidado. Cuidado ahí, cuidado. Lo ideal sería jugar el clásico primero y luego ir jugando el remake, que además no está completo. El remake no está terminado. La foto de un gato y listo, claro. Y mi favorito es el 9 y después el 8. Aunque el 7 le gusta mucho a todo el mundo, es el que recomiendo a todo el mundo, el 7. Es como... Fue como el que más tocó aquí en Europa a los cocoros de la gente, el 7. Pero yo empecé por el 8 directamente. Yo empecé por el 8 y luego jugué al 9. O sea, yo fui... Mi orden fue 8 o 9. Ya luego probé el 7 más tarde. Luego probé el 6. Probé el 3. Así. Pero sí que es verdad que el 7, 8 y 9 son un cambio bastante fuerte. Después ya llegó el 10, que bueno, está muy chulo también. Hay gente que lo odia o lo quiere mucho el juego del 10. Y a partir de ahí ya, después del 10, el final se desequilibró un poco y la comunidad se dividió. Y bueno. Pasa un poco como con la saga de Resident Evil, José. A partir del 4 los fans odian mucho el juego o los quieren mucho los juegos. Pero donde hay pleno acuerdo de mayormente de los mejores juegos de la saga suele ser 7, 8 y 9. Suelen ser los que más le gusta a la gente. Todo el mundo me dice que me ponga la cámara, pero no estoy preparada. Ah, bueno. Pues si es por eso, ni prisa. Olvídate, sombra. No pasa nada. Si tú no puedes, hablando puedes. O sea, no es obligatorio la cámara sombra. Hay streamers de verdad muy grandes que streamean a tope sin cámara, sin necesidad de cámara. Y ¿sabes qué te digo? La verdad es que estos streamers son hombres. No he visto una streamer mujer sin cámara. Grande, digo. La verdad. Si encontráis una, avisadme. Grande. Una streamer grande, ya. Para que sombra tenga un modelo de ejemplo. La verdad es que hay pocas mujeres grandes que puedan servirnos de ejemplo. Porque, por desgracia. Es lo que hay en este mundo. Es lo que hay, chicas. No pasa nada. Ánimo a todas. Cuando te sientas más cómoda sombra, eso es. Mi favorito es el 6, el de Morca. Yo hacía directos tiempo atrás, pero ahora que estoy estudiando y trabajando... Uh, no tienes tiempo. Estoy enamorada del 8 del 9. A ver, el 8 del 9 sombra... Es que... A ver. La historia es muy linda. Es muy bonita. Y ya la vimos la del 9 aquí con los chocobos. Y es que... Los finales de los finals son como... Para no olvidar, tío. Yo lo disfruté de nuevo aquí el final con mi gente. Después de haber jugado ese juego un montón de veces. Y lo disfruté como si fuera la primera vez. Ese final maestro, tío. Es que de verdad. Qué maravilla. Y a ver el 8. A ver el 8 qué pasa. Que también lo queremos traer aquí al canal. A ver si podemos sacar tiempo para hacerlo. Feliz día de los moredadores. Moredadores. Tengo que teñir. No sé qué tenía que teñir. Voy a ver qué hay aquí de arriba. ¡Hostia! ¿Qué hacen las gallinas aquí? No me jodas. Esto es una coña. ¿Qué dice? ¿Y esta gallina es aquí, loco? Por qué pajera tiene esta gente. Mi señor, mi balbonente padre. Bendice las sagras en las alas con ferro y martillo. El fundador de mi familia proclamó las enseñanzas sagradas de los iluminados como profanas y persiguió a sus seguidores. Y eso no es todo. Además, les robó su más preciada posesión. Y la selló bajo el castillo. Yo me compré la cam y siempre he tenido cam a la hora de grabar. Muy bien, Aullo. Muy bien. Eso está bien. Cada uno lo que pueda. ¡Josorio bonita! ¿Cómo está? Bienvenida. ¿A ti te gustan todos los Resident, no, José? ¿Son tus favoritos? La saga de Resident. ¿No tienes otra? A mí lo que me encanta del F6 es que tiene como partes con cada personaje. Cada personaje tiene como su propio protagonismo. Tiene partes con cada personaje. ¿Eso me recuerda al 16? Cada personaje tenía una parte que era un DLC. ¿Me cago en la leche? ¿El 15? ¿El 15? Creo que me he subido un número. ¿Me he subido un número? ¿Creo que era el 15? No, el 15. No. Sí, el 15. Me he subido un número. El 15, el 15. A mí lo que me encanta del F6 es que tiene como... A ver. Eso me lo leí ya. Es que para el off es importante la cam. ¿Para el off? ¿Para el off? ¿What? Mi señor, mi valvolente padre, bendíceme la sangre de los Salazar con férreo martillo. Blasfemia e insolencia. ¿Cuánto he sufrido por la vergüenza de conocer que la misma sangre corre por mis venas? Al fin, el día de la expiación ha llegado, oh, mi estimado Lord Sadler. Libraré la santa plaga que estaba oculta bajo el castillo. Ha llegado la hora. Con gracia divina, los malignos renacerán como parte del rebaño. Renacidos como ganado, serán los fieles sirvientes de mi señor. Nada me satisface más que la idea de sentarme a los pies de mi señor y regocijarme en su esplendor. Soy tu humilde sirviente. Eres mi luz eterna. Por ti, juro lealtad increíble. Ay, Salazar bonito. A ver si me ponen huevos las gallinas. Los chistes de Sever. Mira, este será... Oh. Ajá. López al revés. Sí soy. No. Confirma. Pan. ¿Qué sé? Es un ópalo. Me llevo esto. No sé ni qué era. Oh, señor Ramón. Con el procedimiento de mañana, por fin, seré capaz de superar las limitaciones de esta cáscara mortal. Lo que queda de mí desaparecerá para siempre. Magnífico. El cuerpo sagrado es un maravilloso milagro. La lealtad que he jurado a mi amo, don Ramón, es la única luz que ilumina mi camino. Nuestros destinos están entrelazados hasta el fin de los tiempos. ¿Es posible imaginar tal lealtad? Ajá. Posible no ser. Vale. A ver. Dice. Peticiones. Aquí. Con solo verlo se me retuerce, se me resuelve, se me revuelve. Que alguien haga el favor de borrarle la cara a ese retrato suyo de la habitación que aparece en la foto. El método me da igual, pero creo que mancharlo con algo podría funcionar. Borra la cara del retrato de Ramón. Ver fotografía junta. A ver, aquí hay muchos cuadros. Y hay que mancharlo. Este es Ramón. Pero... ¿Y esto qué es? Por aquí fue por donde yo me caí. ¿Hay algo ahí dentro? Sospechoso. Sospechoso. Sí. A ver, el huevo no lo tengo que vender, ¿no? Si lo tiro al cuadro... Es que me da pena. Es que me da pena, ¿eh? Si hubiese tenido... Si estas... Gallina, soltarme un huevo. Soltarme un huevo. Wow, que le meto un huevazo aquí a la foto de este señor. Saltarme un huevo, va. Ponerme un huevo. No me van a poner un huevo, gente. No me van a poner un huevo. No me van a poner un huevo. Mira cómo caen los dardos. No, no quedan pegados. ¡Lol! Ya podía pasar esto en las paredes cuando se quedan clavados, que no los puedo recuperar. ¿Me cachas en la mar? No me ponen huevos. Este es el gallo, claro. ¡Señora, póngame huevos! ¿Qué pasa? Que va... ¡Ahí, ahí! ¡Cágalo! Por no ponerme huevos, o sea... A la mierda, me estoy volviendo loca. Bueno, pues nada. Voy a estar aquí tres años en el streaming esperando por huevos. Me la juego con esta, a ver qué pasa. La voy a cagar, pero bueno. Vaya. A la mierda el huevo, tío. Qué F. Me ha dolido esto, ¿eh? Me ha dolido mucho. Tiene que ser uno dorado. No podía ser de otro color el huevo. F. Bueno, a ver. ¡Ay, un cuchillo! ¡Que me dejo un cuchillo, gente! ¡Búscalo! ¡Búscalo! Teniendo trabajo fijo, me puedo comprar caprichos. Los FF no me gustan mucho. Me gustan mal los Kindlehead, pero me he perdido en la historia. Hombre, es que los Kindlehead es para perderse. Pues no te preocupes, que yo me los he jugado y me pierdo igualmente, ¿sabes? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Está aquí? ¿Dónde está el cuchillo? ¿What? ¿Lo he cogido? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He cogido el cuchillo? ¿He cogido el cuchillo? O sea, no sé ni cómo lo hice. A ver. A ver, el Gimel lo entendió, él lo sabe. El off. Yo no sé lo que está hablando. Yo no sé lo que está hablando el sever, ¿eh? Me equivoqué. Era apunte, no frase, pero me vale. Lo busco, lo busco. En Lomura se hizo un lío con la historia de los Kingdom Hearts. Un poco sí. Y en el 7 van camino de hacer otro lío, ¿eh? En el 7 van camino de hacer otro lío. Miedo me da. El lío que van a hacer en el remake. Hasta ahora me ha gustado un montón, la verdad. O sea que... No tengo quejas tampoco. Me han flipado. Me han flipado bastante. O sea que... Guay. ¿No? Para mí el Kingdom Hearts 2 sigue siendo mi favorito. Yo creo que también. Fíjate. Yo creo que también el 2. Puede ser. Office Only Fans, ¿no? Ah, mira. Ya lo sacó la teque. ¡Oh! Volvieron los fufis. Bueno, más... Más... Espinelas para mí. Pero claro, lo importante es que no me maten. ¡Hola! ¡Venid! ¡Bajad de los aires! Que si no voy a perder los dardos. ¡Bajad! Al suelo. ¿Dónde estáis? Vale. Uno menos. Falta otro. He visto que había otro por aquí, por la izquierda. Ah, míralo ahí. Pero es que están muy para allá arriba. ¡Vente para acá! Eh, la has tomado al balcón. Baja aquí, baja. Ve, 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 ve. Baja. Ay, que me tranco. Ahora. Venga, punga. Soca la coca. Listo. ¿Alguno? ¡Ay! Coño, se me olvida el estallido y me asusta. Seguro que hay más. ¡Ay! ¡Soco loco! Ese no lo vi. ¡Chupa! Vuelven a haber chapachos de piedras. ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Ahí hay otro otra vez! ¡Míralo, míralo! ¡Venga! Hay más, ¿eh? Esto me sirve para coger los zafiros que dan. Que me vienen muy bien. Supongo que esto lo habrá aprovechado la gente. Siento que estoy como en el Parasite, chicos. Cuando íbamos para atrás en el mapa. Intentando buscar todos los enemigos que nos faltaban en el mapa. Para poder matarlos y subir de nivel y conseguir experiencias. O sea, que nos poníamos como locos a buscar todo enemigo que había atrás. Y estoy haciendo lo mismo con los bichos estos. En este caso, para que me den espinelas dinero. Cuchitas, cuchitas, dame cuchitas. Creo que no hay más, ¿eh? ¿Oye, he escuchado una arriba? ¿Tú crees? Me ha parecido escuchar una arriba. Voy a subir, a ver. A lo mejor hay uno por ahí pegado en la pared o algo, ¿no? ¡Oh, estaba por dentro! No hay nadie aquí. No hay nadie. ¿Y aquí dentro habrá alguno? A ver. ¡Hola! ¡No! No hay nadie. Vale, nada. Vámonos. El 2 es muy bueno. El 2 es brutal. Y tiene algunos momentos que son muy épicos. El de PSP es maravilloso. Sí, eso me han dicho. Que el de PSP es maravilloso. Yo no he podido jugarlo. De hecho, el Crisis Core que salió para PC el diciembre del año pasado. Me parece que yo dije que no lo pude traer al canal. Pero me gustaría, me gustaría. Me gustaría. Hay juegos de PSP que no pude jugar. Porque no tenía PSP. Aunque tampoco era muy amante yo de la PSP. La verdad. O sea. Es que para un solo juego comprarte la consola, pues como que no. Y ahora me está pasando con la Switch y con la Play 5. Me está pasando. Me he comprado la consola para un solo juego. Ya me está doliendo ya. Me está doliendo, gente. Me está doliendo. A ver, ¿cuál es la puerta? Que me pierdo. ¿Está arriba? Ah, no. Es esta de aquí. Tiene algunos momentos que son muy épicos. A ver. Yo recuerdo cuando jugué al 2 en su tiempo. Que lo tuve para PC 2 de salida prácticamente. Y como flipé con su historia nada más. Yo creo que a la consola que más le di caña. Fue a la 3 y a la 2. Y a la 1. Esas 3. Siento que había más. No sé. Para jugar a la consola. Ahora ya todo ordenador. El Braidsleep es muy bueno. El backtracking aquí está bastante bien hecho. La verdad es que es mucho mejor jugarlos en el emulador de PSP. Claro. O los ports HD que han sacado. Claro, los ports. Eso es lo que me interesaría a mí. Quiero ir al patio, gente. Porque dice la misión. Que es en el patio de coger no sé qué joya. Aria patio. Vende una esmeralda raspada. No sé qué es una esmeralda raspada. Yo no veo en el mapa nada. Voy a ir para allá. Para nada. Verás. Porque yo no veo nada en el mapa este. Como que aquí tendría que coger una joya o algo raspada. No sé. A lo mejor, no sé. Teniendo en cuenta que me he dejado un par de tesoros. Pues tampoco... Tampoco debería volverme loca, en verdad. Pero bueno. A ver. Acá había un cofre que tenía yo que abrir, ¿no? A ver, pero ¿dónde está? ¿En el piso de arriba? ¡Oh! En el piso de arriba, loco. ¡Ah! Vamos por aquí. ¡Oye! ¡Ah! Compré la Switch solo por un juego de lesplato. Suele pasar. Pues regalame a mí la Play 5 Ardase que ya le doy yo uso. Eh... Escúchame, Vanille. Escúchame una cosa. Y Tekken está de testigo. Tekken. Yo tengo la Play 4 muerta de risa. Tú la tienes a punto de romperse. La mía está ahí muerta de risa. Y Tekken está de testigo. Que a mí me da mucha rabia porque nunca quieres darnos tu dirección. No sabemos tu dirección y yo te la quería mandar para tu cumpleaños. Pero no sabía cómo hacerlo. Y Tekken está de testigo. Así que... No pudimos hacerlo. Que lo sepas. Y otro intento nuestro es ir a tu casa y llevarte la consola directamente a tu casa. También. Pero nos lo pones un poco difícil. Ahí te lo digo. Ahí te lo dejo. Pero tú... Tú no quieres... Yo no más no puedo hacer. No más no puedo hacer. ¿Dónde está el tesoro? Ah, ah... ¿No? A ver, es aquí, ¿no? En esta sala. O será arriba. Menos mal que ya no hay enemigos. Espérate. Que está aquí el tesoro, pero... A ver. Está en este piso. ¿Qué será? Ah, es este. Que no lo puedo abrir. Vale. Yo pensaba que... No. Pensaba que era otra cosa. Ah, pues nada. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué sigue el cadáver de este señor aquí? ¡Qué susto me ha dado! Pensaba que estaba vivo, tío. Soy más ninja que Sever. Van a contratar a un detective secreto para encontrarte entre los olivos. ¡Ja, ja, ja! Turbio. ¡Qué turbio todo! Tekken. Tekken no se ha enterado. Que se fue por la merienda, tío. Fuerte. ¡Qué fuerte! Justo ha salvado de que Tekken se fue por la merienda. Lo que acabo de desvelar yo ahora es... Tremendo. ¿De dónde saco yo de aquí una joya? Sí, no sé ni dónde está marcada. No sé. Vamos a matar al Rodrigo este. A ver si... Muere, 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 muere. Se ha quedado bogeado el señor. Muere, 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 muere. Morir es vivir. Estos en vez de decir morir es vivir dicen... Muere, 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 muere. Muere. No sé qué hago aquí. Busco una joya raspada. Ay, Dios. Muere, 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 muere. Que me ve Paco. Muere, muere, muere. Cerebros. ¿Cerebros? Estás nueva. Cerebros. Cerebros. Buscaba cerebros el señor este. Pero qué coño de joya raspada va a haber aquí. Yo estoy más perdida que Wall-E. El señor come cerebros. Vale, que no sé. Esta misión no entiendo. No sé si voy por buen camino. Si no voy por buen camino, párame porque... Igual estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿eh? Hay un nido oculto. Vale. Pues ni puta idea. Primero voy a matar a los bichos y luego busco eso. Ah, cerca del buhonero. Pero entonces no es en este patio. Hostia, ya sé lo que quiere decir, creo. En el que está aquí al lado, supongo. Es que te marca el patio esto. Me trolearon. Yo aquí matando a estos señores, ¿sabes? Gastando mis cuchillos valiosos para nada. Muere. 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 ¿Aquí? Está el buhonero. No sé si es que está por aquí la cosa. Hay un montón... Hay un montón... Ese es un nido. Y está pintado de amarillo. Esta es la joya raspada. ¡Ah! Esmeralda raspada. Pero no me salía marcada en el mapa. No sé por qué. Tía, mira. No lo puedo coger. Me voy de la vida. Me da mucha rabia, gente. Que no lo puedo coger. Sí, ¿qué ta vuelta acabamos de dar? Pues nada, ya está. Ahora hay que volver. Sí que le diste fuerte en la pandemia. Me he perdido. A pesar de que todo lo que hablo de Zelda de Xenover Chronicles, el juego que juego más horas en Switch es el Animal Crossing. ¿Qué más horas tengo? Pero le diste en su tiempo. Ya no la has vuelto a dar, ¿no? ¿Morca? Le dimos muchas horas en su tiempo. Yo también le di bastante, pero ya... Efe. En la pandemia le dimos. Que entre cumpleaños y tal. Qué lento era ese juego. Chiquita paciencia teníamos para ese juego. De verdad te lo digo, ¿eh? Yo no sé cómo sacamos tanta paciencia. De verdad. Porque no había otro. Porque si no... Ese 2020 le di demasiada caña. Ya no sé cuántas horas tengo de Animal Crossing. Chivo. ¿520 tienes? Yo no sé. Tendré un montón también porque... Estuve modificando ahí días seguidos el mapa. Que Tekken está de testigo también. Que se ha ido... Tekken, acabas de volver. Te has perdido una revelación... Que le he dicho a Vanille. Que estabas merendando. Y creo que te la has perdido. Ha habido una revelación. 500 sea. Una revelación. Sí, porque la Vanille... Estábamos hablando de que... Últimamente las consolas solo las compraba para un juego nada más. Y luego se me morían de risa. Y no las tengo, no las estoy usando. Y Vanille me dice, pues dame tu Play 5. Dale, digo... La Play 5 no porque la voy a usar para el canal. Pero... Tekken está de testigo que hemos intentado llevarte mi Play 4. Y ha sido imposible. Y se ha reído. Y se ha reído la Vanille. Se ha reído. 505, no veas. Y ha dicho que es muy ninja o no sé qué. Y se ha hecho la loca. Ahí lo dejo. Ella pedi-pide, pero después desaparece. A la hora de verdad no quiere premio. Adiós, José. Nos vemos. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego, no. Porque luego no te voy a ver, supongo. Otro día. En... ¿En serio? ¿En serio, Vanille? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esto está pasando, tío. No me lo puedo creer. No os habéis dado cuenta. Mirad mi maletín. ¿Qué sobra en ese maletín, por favor? Desde hace dos capítulos sobra algo en ese maletín. No me... Es que no me lo puedo creer. Es que soy gilipollas. Es que estoy empanada en el streaming. Es que no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Gente, hace dos capítulos vendimos la TMP. Y ya ha pasado desapercibida aquí. Mientras yo iba apurada. Porque no tenía espacio en el inventario. Y tengo esta mierda ocupándome seis huecos aquí. Y me acabo de dar cuenta de que estaba. Digo... ¿Qué? O sea, no me lo puto creo. De verdad te lo digo. Mira, nadie se dio cuenta. O sea, nadie se dio cuenta. Esta vez no se dio cuenta nadie. No te creo, tío. No te creo, tío. No te creo. Vender. Vamos a venderla. No me lo puedo creer. Y yo apurada diciendo... Eh, es que es un poco más de dinero. Me iba a... Era... Mira, no me acabo de dar cuenta ahora, tío. Y llegamos al final del juego con la culata esa en el inventario. La gente que vea esto en diferido dirá... Se estará jalando de los pelos ahora mismo. ¡Qué desastre! Y no me di cuenta. ¿Dónde está la culata para venderla? Que no la veo. Es que, claro, esto también provoca que no la pueda vender. ¿Cómo la vendo? Ah, mírala aquí. Ya la encontré. Estaba escondida. Vale, y esto es para la venta. Y esto también exclusivo para la venta. Y la esmeralda raspada es para vender para que me dé la esta. O sea que... Lo vendo todo. Y tenemos ahí otras pinelas. Y ha salido algo nuevo aquí. ¿El qué? Porque me sale que la me gusta de la manga es nueva. Si no es nueva. Señor, está usted muy fumado fuertemente. Me estoy pensando si probara si ponerme la de Red 9. O seguir con esta hasta el final. No lo sé. Ha pegado buenos críticos. Tampoco lo ha usado mucho después de esto. No ha estado mal, la verdad. No sé. Mucho es por el daño que tiene para usarla en plan Magnum. Porque me veo que no voy a tener Magnum. Me veo que no voy a tener Magnum. Este pasó. Pero me da cosa gastar el dinero en esto. Y que luego no me dé y no la puedo subir. Y el arma esté más pocha y... ¿Sabes lo que te digo, Anil? No sé si me va a dar el dinero. Hola, Krak. Buenas tardes. Bienvenido. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Otra cosa es que es compatible con la mira de láser. No sé por qué no se la ha puesto tampoco. Yo todo el puto juego que no voy una. ¿Sabes? Y si no estoy usando la mira de láser, porque... Si no tienes la culata de la red 9, mejor no comprarla. La culata de la red 9... ¿No me la vende? ¿Él? ¿Señor? No, no la vende, ¿no? Y que es que tenías que cogerla en algún sitio o algo de esto, ¿no? Con las espinelas. Que no la veo. Yo veo la de Matilda. No veo nada de... ¡Ah! ¡Claro! Es de color madera. Yo estaba buscando algo negro. Vale, la culata sí la puedo coger. La podemos coger, Bunny. La cojo. Me la juego. Lo intentamos. Lo malo, tío, es que... Me faltan balas. Pero vamos a cambiar los llaveros. Tenemos este que aumenta el valor de la venta de las armas. Y ahora tendríamos que poner el de las mejoras de las armas. Un 5%, que es una mierda, pero bueno. Y el de reparar el cuchillo. Lo vamos a poner también ya. Porque creo que tengo que reparar el cuchillo otra vez. Una mierda, pero sí. Vale, entonces. Vender. Me la voy a jugar, tío. Sube la topísimo. Te va a salvar de muchas. No voy a tener dinero para subirla a tope, me da. Ese es el problema. Ese es el problema. Sentinel. Hostia, que vale 188.000 mi Sentinel. ¡Oh my gosh! Vender. Oye, tú al final usaste Smang, ¿no? ¿Van él? ¿Por qué? ¿Tengo las balas aquí muertas de risa? Están riendo de mí las manos. Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger. Sí, tengo tesoros. Podemos vender tesoros. La pistola está aquí. La red 9. La compro, ¿vale? Comprada. Vale. A ver. Ok, ¿dónde está el culo de esto? Aquí. ¡Qué grande! Tremendo culo. Tiene tremendo... La mana la sepa al bot final porque no tenía para curarme. Claro, fuiste sin vida al bot final, ¿verdad? Que nos dijiste que vivas con... Ay, yo. Es que no se... Ah, mira. Estas balas las vendo. Las de esta. Las de... Esta que no la estoy usando. Esta. Estas balas no son malas. Ella te me ganaría. Yo estoy buscando dinero por donde sea. Vale, ahora mejorar. Mejorar la pistola. A ver. Ping. 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 Ahí me quedé. Ahí me quedé. Y esto aumenta la potencia. Uh, la potencia. Eh, vendemos algo de... ¿Por qué me pego una hora gestionando dinero y esto? O sea, la tienda. Mira, tenemos un de esto que es de dos joyas del mismo color. Pondré dos azules que son de las que más tengo, tío. Las redondas azules. Y esto lo vendo así. Aparatito. Porque es que... Es de las que más tengo joyas. No tengo más. O sea, que... Tampoco tengo mucho para vender, eh. Esto es nada más. No tengo mucho. Esto, vender. 16.000. A ver, la pistola. Vale. Ya está. Me quedo así. Vamos a ir así, a ver. Todavía podemos mejorarla más, pero no puedo. No me da. No me da la vida. En todos modos, no pasa nada porque... Voy a seguir intentando usar los dardos para ahorrar balas, pero... Me va a servir porque veo que no tengo mucho daño de... O sea, no tengo muchas balas de este arma. No he cogido la TMP, entonces creo que voy a necesitar un refuerzo de más daño porque necesitamos más daño. Ojalá necesitamos más daño. ¿Y qué escopeta usaste tú o no usaste escopeta? Tampoco, Vanille. Que estamos un poco flojos ahora mismo. Vale. Cambiamos los llaveros. Vamos a poner este que me recupera un 50%. Este. Y el señor este en medio. Y estamos poniendo el maletín de la pólvora. Ahora mismo de pólvora no vamos tan mal. Quizá incluso podría hacerme balas de rifle, que es lo que más uso y no me han dado un llavero de balas de rifle. ¿Cómo te quedas, Vanille? Muerta. Yo me quedo muerta. Y si la escopeta la usé cuando se juntaban muchos enemigos y me... Claro. Esa es la mejor estrategia para cuando se juntan todos. Veo que no tengo balas de escopeta extra, así que podríamos aprovechar y hacernos algunas balas. Entonces, poniendo aquí lo de munición de... Ah, bueno. De rifle sí me dieron esta. Escopeta. Y escopeta. Y ya. A ver. Entonces. Crear cartuchos de escopeta. Crear cartuchos de escopeta. Hombre, por fin me das bonificación. Te estaba costando. Chayo. ¿Qué pasa con tu rollo, viste? Y con esto necesito... No, me queda pólvora. Le sí que gasta pólvora esto, ¿eh? Hostia. Pues nada. Pues... Pues F. F. Almacenamiento... No, maletín. Me pongo esta aquí. Esta aquí. Me voy a poner el del rifle por si... Por si pongo... Por si mejoro el rifle en vez del de la vida ahora. Por si acaso. ¿Vamos a guardar? Hola, me quito la maleta colgando. Más monos. La bonificación de dos balas. Qué tacaños son. Sí, 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 sí. Y mira mi vida, ¿eh? Uy, perdón. Debería de curarme. Dios, tengo fleje de cuchillos, ¿eh? De repente, ¿sabes? Después de la lucha del señor aquel de los cuchillos. Pero me van a hacer falta para luchar después contra el seguro. Para acuchillarle el pescuezo. Vale, ya estamos ready. Podemos irnos. Creo que ya tenemos todo. La misión está... Y aquí ya acabamos, gente. Nos hemos dejado algunos tesoros. Este cajón cerrado. Que va con llave y... Que tengo llave para ir para allá, ¿sabes? Pero, Dios. Tremenda pereza, ¿no? O sea, tengo llave para ir para allá. Pero es que, claro, yo llegué aquí. Y había que hacer tucu, 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 tucu. Para ir para allá y... Ya iré en otra partida. Espero que no me haga falta ese tesoro. Ya iré, sí, total. El logro no lo voy a conseguir en esta porque ya me... Sí, me dio pereza a mí también. Pero bueno, fui a ver. Como ya el logro no lo voy a coger. Pues bueno. Era por si quería aún más dinero, pero... En fin. Tampoco pasa nada. Intentaremos aguantar así. Vale, ahora... Hostia, es la parte en la que luego vamos a por el boss este. Uf. 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 Darme cositas, por favor. Darme cositas. Que Ramón me va a pisar el culo. Vamos a tener que luchar contra Ramón aquí. Me está viniendo, me está viniendo unos recuerdos de un... De un lanzacohetes. Aquí lo probaste, Vanilo, del lanzacohete. También funciona, ¿no? Creo que era un tesoro de verdad. Lo probaste. No lo dudé. O sea, ¿te compraste el lanzacohetes? Para tirárselo al boss. Yo no tengo dinero para comprármelo, así que sácame de dudas. ¿Funcionó o no? Solo para reírme de él, pero no lo mataste, ¿no? Sí funcionó, ¿en serio? O sea, la puedes matar de un cohetazo. Aquí también. ¿En serio? ¿En serio? Hostia, pues yo no me lo puedo comprar, tío. Dios, pero es una pasta, ¿eh? A ver, yo tengo el medallón que me cuesta un 20% menos el lanzacohetes. Pero... No sé si... Llegaré al punto en el que, ¿sabes? A lo mejor pasando por aquí puedo hacer un poco de dinero. Creo que me ha costado 80.000 o algo así el lanzacohetes. Ya vine con la única bala, supongo. Dios, ya está la estatua aquí. Mira. No, es este. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada. ¡Expírate a este intruder! ¡No! ¿Qué dices, loco? Estoy en shock. Venga Corre, 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 corre Remate Lo importante es quitarle el escudo a este Lo más rápido posible Recuperar los dardos Retirarme Y pocho lo copo ¡Me tira el dardo! ¿Dónde fue? ¡Qué robio me da! Mira ese dardo ¿Dónde está? ¿Es allí? En Mordor Voy a morir Me tengo que curar Como me tiran una flecha me matan Ay, estás bonita Es que no tengo vida Vivo al límite, wey No, 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 no Mira el de la flecha apuntándome ya Voy a usar la red 9 Para cargarme a ese señor Bueno, no me lo cargo Le duele No me los cargo de un tiro Como el arma de Luis Pensaba que sí Pero no Todavía me falta el Quizá el El daño extra Que tiene El El exclusivo del arma ¿No? El especial del arma Mira la estatua Qué bonita La de Luis estaba chetada Al máximo Con el especial y todo Hace más una patada Que una bala Coño, mira que está aquí Uy, que se nos va volando el tiempo Se nos va volando Barra de oro Cuando la Cuando la vanil se va a cenar Después la teca y merienda O sea, es una cosa Perturbadora Aquí hay un tesoro Que lo estoy escuchando Uy, que sonó Estoy escuchando un Un tesoro De los que se balancean Creo que está por aquí de arriba Está en el piso de arriba creo Fleje de tesoros, loco A ver, hay que mirar bien Porque veo todo esto Lleno de tesoros Será lo mejor Subiendo Seguramente Espera Quiero ver la estatua Bueno, no se ven muy bien Detalle Ay, la estatua Qué guapa Es como más chiquita, ¿no? De lo que te Se me hacía más grande La estatua en el clásico Pero no sé Igual es que no ha llegado arriba No, no Es bien grande Pero no sé Sí que es verdad Que tiene un color más estatua Menos blanco Y fíjate que Está puesta en el En el esto redondo La estatua No está en recto Sabes que estoy flipando Estoy flipando Esto va a estar épico Esto va a estar épico Gente Que aproveche Estos son los que van a comer Ay ¿Qué? 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 ¿Esto qué es? ¿El hueco este? ¿Este hueco? ¿No me puedo tirar? ¡Lul! ¡Hostia! Tiene los tesoros Me voy a dejar tesoros atrás Lo estoy viendo venir ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tesoros, tío Qué cabrón El tío este Disparándome desde ahí Hostia Qué cagada acabo de ser No veo nada Hola, ¿qué tal? Aquí, chamuscadas Me gusta sentir el calor Ni una la parrilla Mierda Joder con el hacha, tío De verdad Me la metió Entera Tío, no me he olvidado agua, loco Se me ha olvidado Siempre igual Qué ganas de tirarle un huevo a la cara Tío, no me he olvidado ¿En serio, tío? Eso digo yo ¿Qué está pasando? No me gusta como me ha... Ay, ¿qué haces, Leon? No me... ¿No me habéis dado? Un poco flojo esto, ¿no? Matarme, anda, matarme Que quiero repetir esto Me voy a cargar del autoguardado Porque... Se ha liado parda, se ha liado parda Yo estoy en la parra Pasan cosas Me centro, me centro A ver Vale, vale Muy mal todo ¿Qué está aquí ya, este? ¡Uf! ¡Mierda! Yo no me puedo dar mano Maldito señor del escudo ¡Ay! ¡Conchane! Espérate que se levanta el escudo y todo Que aquí sigue el muchacho No entiendo este arma de dardos Asquerosa ¿Por qué me he metido por aquí? ¿What? Agarradlo Eh, no me... ¡Qué mierda! No me puede pegar una patada, tío No sé por qué Se le quedó Está pasando señora Muere 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 Concentración Y no me salió bien, tío Que fe, loco Me hicieron daño Yo no quería que me tocaran Barra de oro Esto se tiene que vender bien Para poder comprar el lanzacohetes A ver si me dan opción Porque claro Ya estoy aquí metida En un veren general Que flipas No había nada en ese barril ¡Señora! No, era capaz de pegarme y todo, ¿eh? Mis dardos, por favor ¿Solo esto? ¿No tenía más? A ver, no sé si me ha dejado algo abajo Es que no entiendo Hay un montón de... Hay un montón de... ¿Cómo se dice? Un montón de marcas en el mapa Pero yo no veo nada A ver Están todas arriba En el segundo piso Hay una que es esta de aquí A ver si la encuentro Nada más subir Hay una A ver Pasando la curva esta En la escalera Hay una A ver No, claro Esta... Ah, no Este no me escupe todavía ¡Oh! Sí, sí que me escupe Sí, me escupe Se ha bajado Se ha bajado Como que aquí hay una Ay, mírala ahí Vale, ya está Ahora La siguiente Oh, ya está Hay dos En el siguiente nivel De arriba Hostia Hay dos ¿Qué carajos es el que está activando El mecanismo del bicharraco Este carajo? Lo cojo y lo reviento, eh ¿Dónde estará? O sea, no me da tiempo a subir, eh El maldito Bloqueo No, 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 no Ay, que me quemo Me la jugué con el fuego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Coño? ¿Y este tío? ¿Cómo que va a dir? Mira mi vida, tío Me van a dar con el puto hacha Que me están disparando Que no puedo permitirme Ese señor no se quema ¿Pero por qué no te mueres? ¿Qué te estoy dando con este arma? Vale Al pesado ese igual le tengo que No veo, tío No veo, tío Dios, darle a ese señor es un milagro, loco Dios, le di Uf, madre mía, mi vida Estoy un poco apurada de vida Darme vida, por favor ¡Ay! Coño, venga Quitarme más vida Que me sobra Me sobra la vida Claro que sí No me deis plantas ¿Para qué? Me las fumo todas ¿Para qué me vais a dar más? A ver, espérate Porque aquí habían tesoros ¿Dónde están? Pues más arriba Es más arriba Ay, espera Quiero coger esto Ay, que bajan ¿Dos? ¿Me cago en los cacones estos? Mira mi vida No, tío 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 Lo que me acaban de hacer estos dos No tienen nombre ni apellido Claro, es que ¿Hola? Pero, tío No, el dardo No, el dardo No, el dardo No Me chamusco Me salió mal, tío Tengo que tener mucho cuidado Porque no tengo mucha vida Entonces tengo que hacerlo perfecto Me dieron bien Ay, Dios ¿Este punto de control? Vale, esto no me lo esperaba Este punto de control Esto no me lo esperaba yo Este punto de Pensé que iba a pesar de trabajo, tú Qué sorpresa Inesperada Esta Hostia No, 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 no ¿Qué tocas? ¿Qué? ¿A dónde llega eso? ¿Llega hasta aquí? No Al mejor no ¿O sí? Ay, la leche Madre de la muerte Para eso era el agujero Para eso era el agujero Gente Qué sucio No Vale, a ver Ay, que hay más Qué hijo de puta Pues no me jodas Pensé que no iba a tirar más La verdad Aquí no me dará, ¿no? ¿Qué? Bien, ellos Prenati ¿Qué? Es un estado Fue De la muerte De la muerte Tres El agujero ¿Y la otra pelota? Mierda, ahí está Mis balas, mi vida, todo No puedo, estoy sufriendo Gente, estoy sufriendo No me queda vida ya Ayuda, darme vida Lola, el ascensor Ahí está el señor Anda, ahí hay otro Vale Voy a matarme a este Ay no, tiene el listo duro Vaya dos Ni yo te di, ni tú me das Vaya dos Ay, qué sufrimiento Las joyas, tío, están aquí Justo en este nivel, eh Según esto Claro, a lo mejor están aquí Cuando esto se baje Están ahí dentro Hay una a la izquierda Y otra a la derecha No sé dónde está Ahí hay un cofre Supongo que será el cofre Y por aquí tiene que haber otro El de este lado No lo veo todavía Lo veo porque como esté por este lado Vamos a tener que dar la vuelta Y no quiero Mita que me olvidan Has vuelto Ah, mira De aquí salían las bolas Turbio todo Turbio A ver Hay dos Hay dos trofeos aquí Mierda Y el Paco que le da la palanca Ahora no está Hostia, me estoy yendo No, no 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 quería esto Quería coger el Mierda, el tesoro No Ay, Dios Marín, qué he hecho No, tía No me fastidie Me mato yo Joder La cadencia Pensaba que la palanca abría la jaula No que subía esto, tío Pensaba que la palanca abría la jaula Soy gilipollas Es que debería de cargar antes de que salga otro punto de control, tía Vamos a cargar otra vez Tiene que haber algo grande en ese Ah, mira, estoy aquí ¿Lol? Esto tampoco me lo traba yo Ah, no, mira Es como un reloj Pero es que me falta Otro premio aquí que no encuentro, chicas No sé dónde está Hay otro que no sé dónde está O sea, veo el del cofre Pero es que me dice que hay uno aquí a mi derecha Ahí de arriba Que no sé cómo llegar a eso No sé cómo llegar Y del ascensor Y del ascensor no puedo bajar ya Porque ahí está el camino cerrado Ah, no, creo que está abierto Puede ser que esto sea Ah, vale Ya lo ve Espera, ya lo vi Ah, es que hay dos Es que hay dos O sea, voy a subir a por este Que parece que esto se puede pasar por aquí Parece ser Bajamos 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 esto Este Este Y nos vamos, ¿no? Y... Vámonos, vámonos, vámonos Vale Hostia, la leche Tengo que mirar Cómo matar al señor que está arriba Estaba como muy arriba, creo No llego yo al señor que nos estunea Está como demasiado arriba No sé por qué lado está Estaba como muy arriba el señor No lo veo todavía así ¡Ay! ¡No de agresos! ¿ trabajo ni? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! No me deis granadas cegadoras, ¿para qué? Hostia, que me mata. ¿A dónde fue la granada? ¿A dónde fue la granada? ¿Quién os tuneó a este? Hostia, que me mata. ¿Qué? Hostia, que me mata. ¿A dónde fue la granada? Hostia, de las bolas. Lo dije antes, digo... Ah, ¿te refieres a esta? Ah, pero esta da igual. Esta da igual. Estos tíos los dejo atrás. Bueno, por las pesetas igual. ¿Te refieres a esto? La palanca esta, yo lo dije, dije... ¿Dónde está la palanca para darle tal? Pero no la encontraba. No la encontraba. Pero para subir al ascensor no sirve, ¿no? Porque claro, yo a eso no le puedo golpear. Subiendo al ascensor. Tampoco... Están para arriba los bichos. Hostia, yo sé cómo le cayó en la cabeza. Tarde. A ver, yo... Es que lo jodido es matar... Encontrar... Es que no sé, me desoriento. Porque no sé por dónde está ese bicho. O sea... ¿Está por este lado? ¿Por este? ¿Por este? ¿O por este? ¿No sé dónde está? Está... Creo que está allá arriba. No sé. Me da la impresión de que está justo ahí de arriba. El señor. Claro, todavía no está hasta que inicie el ascensor. Todavía no hay nadie. Yo creo que como que se pone para allá para el coño, ¿no? No sé si es por ese lado o por el que sale. Es que todavía me desoriento. Subo para arriba y me... Con tanto giro, no sé ni para dónde estoy mirando. ¡No! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres otro? ¿Perdón? ¿Y este? ¿Este no me esperaba yo? Cambio de sitio. Es que no entendí. ¿Será el mismo o es otro que...? No entendí qué pasó ahí, te lo juro. Ya no está arriba. Es que no entendí. Eso fue muy raro, ¿no? ¿O es que va a haber... Va a haber otro ahora. Sí. ¡Ah! ¡Es otro! No importa. No, eso es lo que me ativa... ¡Ah, no! ¡Ah! No, no! ¡Ah! 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 Bueno, ¡ah! Coño, que rabia me da Que me cojan recargando Me cago en todo Madre mía Este no tenía que haberme tocado nada F Oh, tío No mi vida No tengo ya Es que no los veo ni caer ¿Dónde están? No, 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 no Ni se te ocurra Te mueres Lo que me faltaba a mí Que me metieran uno del escudo aquí O sea, es que son dos, gente Eran dos rojos A lo mejor hay un tercero ¡Mira, un coco! Ah, ya llegué ¡Hala, que siguen subiendo! ¡Qué cabrones! Es un riesgo usar esto Pero lo voy a usar Vale, lo usé Y lo perdí No me esperaba tirarlo para abajo, señor O sea, ahora ya no puedo bajar Pero sí que escucho como que Me he dejado un... Ah, mira, los cogí todos Los diamantes A mí me apareció ahí también Y ese también Los dos También te aparecieron Vale Ya está, entonces ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Este sitio no! Escúchame ¡Ay, Dios! ¡El reloj! Se viene tortura, gente ¿Qué pasa? Ah, vale ¡Mírala! ¡Chacho, tío! Son dos, ¿no? Son dos Hostia, pues Menos mal que a la siguiente Los vi, pero... ¡Uf! Que no tengo vida, gente No tengo vida No puedo No tengo vida ¡Uy! El bailecito que traen esto ¡Ay! ¡No me quedan balas! Ahí hay un cosito Yo luego no lo veo A ver, voy a bajar Mmm... Pingue, pingue, pingue Pingue, pingue Madre mía, los andamios Pa' habernos matado, Leo Mira pa' abajo ¡Uf! Esto está muy alto ¿Pero quién hizo esta construcción aquí? Hubieron... Los obreros que construyeron esto aquí Mmm... Murieron, seguro Muchos de ellos En serio, muchas gracias por esa raíz bonita El castillo del ocho No es nada Por cierto, gente Recuerden que ayudan muchísimo Si hacen RT en tuit Y interactúan con el tuit Este, ¿no? Este Con el tuit Para que se haga visible Que ahora con esto del blue Pues somos invisibles Y... Y eso Muchas gracias, chicos No tienen por qué hacer RT Pueden darle fab O escribir En el... Dejar un comentario Lo que sea Interactuar con el... Con el... Con el tuit Ya ayuda mucho, ¿vale? Gracias No, espero que no Recuerden, chicos Que hay un bot nuevo en el Discord Y pueden reaccionar A los tres nuevos roles Por si quieren saber Y enterarse del contenido Que hago en mis redes sociales Pueden reaccionar Cada vez que inicio streaming Para que os mencione En el Discord ¡Uf! Esto suena roto No, 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 no Esto suena roto También pueden Reaccionar al canal Al YouTube Para que cada vez Que suba un vídeo Os avise por Discord Que he subido un vídeo O incluso cada vez Que suban tuit Os avisa En el canal de avisos Os sale... Os sale todo Os menciona Hola, Antro ¿Cómo estás, bonito? Sí Yo le quería preguntar algo a Antro ¿Qué era? Joder, es que estoy mal de la cabeza No me... ¡Oh! Sabía que se iba a romper ¿Pero y esto? ¿Y cómo quieres que pase Si Leon no sabe saltar? ¿What? Es que sabía que se iba a romper Cuando crujió dije Ya está, se va a romper No, no fue una sorpresa Me lo esperaba La verdad Ay, tengo que ver estos ¿Obligado? ¿Para ver la cinemática o qué? ¿Qué le iba? La persona... Ah, sí Antro Que te iba a preguntar Por los tensiómetros estos Que venden en las farmacias Para medirse uno la tensión en casa ¿Tú qué recomiendas Respecto a ellos? ¿Crees que son buenos Tenerlos en casa? ¿No? ¿Son malos Los que venden por ahí En farmacia? ¿No sirven de nada? ¿Hay alguno mejor? ¿Hay otro peor? Cuéntanos Cuéntanos ¿Tú qué sabes? Ah, pero entonces Pero entonces La niña no pasa para allá ¿No? Dreamer No Joder Otra vez Lo de antes Yo prefiero el de muñeca El de... Claro, hay diferentes tipos ¿No? Muñeca y tal Yo no sé Yo he probado solo Uno que era aquí Muñeca Que te apretaba aquí Que ponía la mano así Y tal Que era de pilas Y ya está Pero no... No sé No sé Porque hay gente que Que prueba otros Que hablan de otros Vamos a ver Que tiene Que sabe Antros de eso Porque Mi madre los usa Pero no sé Demasiado de eso Las muñecas Son muy cómodos Mi madre tiene uno de esos Que te infla el brazo Yo Este es el bueno ¿No? Hostia El que te hacen Así es Este que te pone En el propio En el propio emulatorio Te lo pone No Ese El bestia Es que No entiendo Voy a Voy a morir ¿Por qué te levantas? Es que yo no sé Caminar despacio Con el teclado Camino muy rápido Tengo que pararme Para no... Vale Sí, sí Ardase Uno de esos Para la tensión Mi padre usa uno Que se infla en el brazo Solo Aprieta mucho Y si no te coge La medida Porque te mueves O lo que sea Se te aprieta más Y cada vez más Es horrible Sí Me ha pasado Cuando me lo han puesto En el... En el... Sí A mí me ha llegado A apretar mucho De hecho la chica Que me lo puso La semana pasada Se asustó Incluso Porque me dejó Esto rojo O sea Me dejó esto rojo La marca Con rayas y todo Porque yo tengo La piel muy sensible Entonces igual Ese no me vendría bien A mí Justo el que dices Sí Soy una delicada Mi niño Yo Princesita Chaval Yo no puedo ser más delicada Ya te digo Yo que no Ardase Lo pasas mal Con el tensiómetro ese Del brazo Tú eres joven Para tener uno todavía Uy Que va antro Cariño Uy Mira Tengo el ojo rojo ¿Vale? He tenido una subida De tensión Tengo aquí el ojo rojo No sé si se ve ya ¿Vale? Tengo Tengo el ojo rojo La semana pasada Fui al médico Tenía la tensión A 20 Salí de allí De milagro Porque casi no salgo Hasta que luego Me bajó a 14 Me dejaron salir Así que Quiero Comprarme uno Antrot Porque Pues porque Tras la vacuna Del COVID Y tras pasar el COVID Ya no tengo la tensión Como la tenía antes Baja Y hoy he notado Que me estaba doliendo La cabeza Y me ha dado esto En el ojo Y he dicho Seguro que se me ha subido La tensión Entonces De todas maneras Yo siempre prefiero El brazo Los de muñeca Suelen dar Algunos fallos Si no te los colocas bien Trabajo con dos marcas Y guarda las mediciones Además también Se pueden acoplar A un PC Pero para Pero eso se vende En farmacia El del brazo Muy caro eso Casi le deja El brazo ahí De recuerdo Entonces mejor De muñeca Va muy bien Yo he probado El de muñeca Alguna vez Yo también lo he tenido El de muñeca Y si que es verdad Que muchas veces Lo probabas otra vez Te lo ponías otra vez Y siempre te daba Una medida diferente Y ahora como A ver Que pasa Cual es la de verdad La tensión ocular Es distinta Del resto del cuerpo Ya pero Como se mide La del ojo Aquí el mayor soy yo El de muñeca Es más caro Aquí al menos ¿Serio? En la farmacia Si le preguntas Te pueden aconsejar Hombre ya Tenemos un farmacéutico Aquí Por eso le estoy preguntando A Andrimer Él es farmacéutico Y me puede aconsejar Tenemos un farmacéutico Aquí Quiero saber su opinión Que le conozco a él Y ya preguntaré Igualmente en la farmacia Porque a lo mejor Ni me explican bien Entonces por si acaso Ya voy con Con saber algo ¿Sabes? Me gusta siempre Cuando veo un sitio A preguntar algo Ya saber de antes Más cosas Porque si no No me entero Cuando me hablan De que me están hablando ¿Sabes? Voy así Un poco Un poco como las locas 40 euros Hostia No veas Pues nada Si me tienen que dar algo Me de algo Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Hostalmólogo Hostalmólogo Te lo tiene que medir Ya Es que no me dejan ir Al oftalmólogo Antro Con garantía De 5 años No me dejan ir Al oftalmólogo Antro Mi médico Mi médico me dice Que tengo que pedir A un Que me miren Que tengo que pedir Un informe Para que me atiendan En la seguridad social Porque el oftalmólogo El especialista De la seguridad social No me va a mirar el ojo Así que bueno Nos podemos Quedar ciegos Que no pasa nada Gente Ya me atenderán Cuando Cuando no tengan que atenderme Nosotros tenemos el brazo El del brazo Porque era El más barato ¿Qué dices? Hostia Pues joder Si No veas Si lo llevas a ver Me llevo el que El que tenía yo Joder No sabía que era tan caro Creo que Creo que fue que nos Lo regaló un farmacéutico Que teníamos de vecino Por eso creo que lo teníamos Porque nos lo habían regalado ¡Qué locura! ¿Balas de rifle? Voy a hacerme unas cuantas Porque tengo el rifle Voy con la F ya Las enfermeras no miden la atención Y controlan Eh, sí Pero si no vas con una excusa O sea ¿Sabes lo que te digo? Ve a algún oculista Que sepa medirlo Fuu Vete a encontrarlo Es que yo Yo vi que aquí Los oftalmólogos Te costaba 100 euros La consulta En los oftalmólogos Y dije Pues no puedo Y los oculistas No sé si tendrán Los oculistas Para Tanto para medirte Hay otra cosa Que necesito que me vean También Es el fondo del ojo Y nada Que me tienen que hacer Un informe En un oculista O en un En alguien de afuera Para que me manden A Al especialista De la seguridad social Para que luego Estara un año En espera Claro Lo típico Pero es que Eso no lo entiendo Mi médico Necesita informes Él me envía Directamente Un especialista Me ha costado Ir también Otro especialista Pues Unos buenos años Dreamer Como unos buenos años De hecho O sea que Es que en África Las cosas son distintas Dreamer Y el de muñeca En su momento Se lo dio A mi madre La seguridad social Y ahora ya No No se lo quieren dar Ah porque Ya no tiene Ya no tiene uno O que Necesita otro O que Ve por urgencia No urgencia Me van a decir Que haces tú aquí Tú no tienes nada Vete para tu casa Y pide cita al médico No sería la primera vez Que me lo hacen Que lo hacen A mi no me lo han hecho Pero si me lo han contado Que lo hacen No se que hacer aquí La verdad No tengo nada de dinero 25.000 pesetas Igual puedo mejorar algo Ah pero En repararme el cuchillo Y esto ya tengo Me da mucha pereza Estar cambiándome El El maldito El maldito Llavero Para solo hacer Una reparación de mierda Es que Que pereza Pero este juego Que se ha fumado Eso no me gusta mucho Tiene que estar cambiándote De Aquí No entiendo ¿Coño a dónde? Aquí Con tu parche No lo hay finge Estamos en Canarias No hace falta que entendáis Claro Igual es eso Igual es eso ¿No? Es que estoy en Canarias Gente Vamos Cada farmacia Tiene un precio distinto No es lo mismo Pedir uno A la cooperativa Farmacéutica Que pedir 20 Dietivo A fábrica No sé si me explico Sí, sí Descuento por volumen Claro En ópticas Me parece que te lo miran Gratis Pero no sé cómo es ahora A ver Las ópticas te miran La vista Las dioptrias que tienes Gratis Sí Pero no sé si te miran El fondo de ojo Y Y la tensión del ojo En las ópticas Y además Si me pueden hacer Un informe Para remitirme Al especialista O sea Es que es de locos Esto Es de locos Tendré que ir preguntando En todas las ópticas A ver si miran eso Tío Yo los leo Y me quedan una nada Con la salud de ahí A ver Está un poquito peor En Canarias Que en la península Pero Sí que es verdad Que en general En España Está bastante mal Últimamente En los últimos años Desde la pandemia Ha ido a peor Todavía Isabel Muy a peor Me sorprende Que se sorprenda Alguien de Latam Sobre lo mal Que tenemos En el sistema De la salud Es que me sorprende Muchísimo Me flipo Me refiero Que yo Que yo lo tengo A 40 euros Pero otra farmacia Lo puede tener A 30 La misma marca Claro No puedes ir Por lo privado Se puede ir Por lo privado Pero Yo ya estuve Preguntando En oftalmólogos Privados Especialistas Y es 100 euros Solo la consulta Primera Oye No tengo dinero Cariño Soy streamer No me puedo permitir Pagarme Una consulta De 100 euros Para que luego Me manden Para mi casa Y solo Y me diga Vente otro día Y te hacemos otra cosa ¿Sabes? 100 euros Más luego Como le dé por hacerme Alguna prueba Que me vaya a cobrar más Pues agárrate las patas ¿Sabes? Para algo estoy yo Pagando el autónomo Oyu Que estoy pagando 300 y pico de autónomo Estoy pagando la seguridad social Me la estoy pagando yo Como para que la seguridad social Luego no me atienda ¿Qué mierda de sanidad tenemos Si me la estoy pagando? Para nada O sea Es que no tengo dinero O sea Soy streamer Yo gano lo que me dais Y ya podéis hacer números No me da ni para pagar el autónomo O sea F Imposible pagarme Cosas así Si apenas tengo Para pillar juegos Para el canal O sea No Imposible Óptica universitaria O algo así Ni idea Nunca he oído eso aquí A lo mejor está Pero ni idea Información falta por un tubo Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Él se ríe Me encanta Él se ríe Voy a guardar de nuevo Que conseguí esas balas Voy a guardar aquí Como los psicólogos Está fatal Es que vaya mierda A ver Los psicólogos Están a 60 70 La hora La sesión Los psicólogos O sea El oftalmólogo Ahora mismo Está más caro A 100 Ahora las mujeres autónomas Os van a hacer un descuento Ha salido hoy la ley Un descuento A las mujeres autónomas Qué tontería Porque con la ley trans Por eso están todos Por eso están desbordados Con la ley trans Y todos los hombres Están haciendo Mujeres Para que también Tengan ese descuento Es que Porque están así De esos descuentos Es que No lo entiendo Tío Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Dónde está la igualdad ahí? Es que no entiendo nada En fin Viva España Viva España Y la ley trans Que ha hecho ¿Sabes? La gente de otros países Cuando le explicas La ley trans Es que no entienden nada Se quedan loquísimos Se quedan Flippin Flippin se quedan Gente gastan Sus dineros aquí Acá lo que hacen Es que podés Ir a una óptica privada Y luego La seguridad social Se comunica con ellos Y les pagan Lo que corresponda ¿En serio? Y lo puedes hacer Cada dos años Hostia No veas Qué guapo eso ¿Eh? Joder La ley trans Será necesaria Y no solo Para los trans Para los que somos LGTB A ver Laura La ley trans Es necesaria Si está bien hecha No está bien hecha Cariño Y siento que no estés De acuerdo conmigo Pero está mal hecha Sintiéndolo mucho No es el modo De hacerlo O sea Está muy mal hecha Y la gente está Aprovechándose El problema Que está ocasionando Y está afectándonos A todos los demás Y a las mujeres En especial Es que es una locura Es una locura Está poniendo Con todo patas arriba Ya tengo que luchar Contra este No he comprado El lanzacohete ¿Es ya? No Pero me tenía que Seguir el robot O no me va a seguir Es que se la lleva A Krauser Tío No me lo puedo creer ¡Ashley! ¡Leon! ¡Such a fool! Mr. Gennedy Falta pulirla Pero mal no está A ver Si falta pulirla Es que está mal O sea Es lo mismo Lo que estás diciendo Laura ¿Hay desconocimiento? Pues puede ser Pero es que está mal Está mal explicado También Está mal lanzada Está mal explicada Está mal pulida Y está mal todo Y la gente La está utilizando mal O sea Que eso Que me digas Que eso no está mal Pues Apaga y vamos No No me traje El lanzacohetes No me traje Ay que guapo No me traje El lanzacohetes Se la metiste Aquí Directamente Vanille ¿Y si falla Tío? No sé si me da Para comprarlo Tengo que Voy a ver No sé si me da Para comprarlo Tío Ya es el boss Este Me pensé Que iba a tardar Más Tío No esperaba Esto Que fuera ya Dale Dale Voy a ver Si me da Para el lanzacohetes Que hay Una cosa especial Aquí con este boss Yo no estoy De acuerdo contigo Sobre la ley Trans tampoco Hacía falta A ver Gran mal Yo no he dicho Que no haga falta La ley ¿Estáis escuchándome? O sea ¿Me podéis escuchar? Una cosa es decir Que la ley está mal hecha Que me estáis dando Las razones Juraría Con otras palabras Y otra cosa es decir Que no hace falta En ningún momento he dicho Que no hace falta La ley trans He dicho Que está mal hecha No seáis sordos Por favor Que estamos hablando bien Que no hay manera Loco Joder Es que parece Que estamos discutiendo Y estamos diciendo Lo mismo En otras palabras Tío Es que de verdad Me da coraje Chayo Que gana de meterse conmigo Como si yo hubiera hecho Algo malo Chayo ¿A que sí esto? Que dije que está mal hecha Es que entendéis Lo que os da las ganas Tío Que necesidad Chayo De verdad Que rabia se pone la defensiva Chayo Estamos aquí de buen rollo Loco Se pongan así Que necesidad No se puede sacar tema En este maldito canal Seguidas se encienden Loco No vea Es que no No pues no va a haber debate Porque aquí no se puede Debatir Aquí no se puede Debatir Por lo visto No se puede Debatir Así que Chitón Porque si no Se te tiran al cuello Bonito Se te tiran al cuello Y no te dejan decir nada Horrible Me están Contradiciendo Lo que yo No he dicho O sea Me están poniendo palabras En mí que no he dicho What the fuck Vale Voy a ver si tengo Lo del lanzacohetes Este Habrá que vender Uf No tengo nada de dinero No me va a dar Vanil A ver Cómo vendemos esto Solo tengo dos joyas Las puedo poner Este collar Pero no sé Generación de cristal Generación de cristal Espectacular Hombre Faltaría más Si quieres Cierro el streaming Y me voy Tú lo que tú me digas Lo que tú me mandes Aquí hay que hacer Lo que tú digas ¿Quieres que siga jugando O cierro el streaming? Es que Tranquila Y sigue jugando Me dice ¿A dónde vas? Te perdiste Loco Eso tampoco lo digas Hola Pero loco La gente Tío Basta Loco O sea ¿Qué os pasa? Chacho Tío Me parto Es que No entiendo O sea No entiendo La gente Cómo es capaz De hablar así Qué falta de respeto O sea Gente Por favor Yo me expongo Aquí Mi cara Mis cosas O sea Ustedes estáis ahí Detrás de un teclado No os emocionéis ¿Vale? Un poquito de respeto Thank you Thank you Por favor Tampoco es plan De que me mandéis A lo que tengo que hacer O sea Relájense Hoy amanecieron Intensos Hoy Hoy amanecieron Intensitos Espectacular Sí Es lo que voy a hacer Cariño Pero es que Tú no me lo tienes que decir Eso es de mala educación Eso es de mala educación No No es para tomármelo así Gran mal También lo mío Era solo un comentario Y ustedes Se lo tomaron a mal Diciendo que yo había hecho algo Que no había dicho Con lo cual Había que arreglarlo ¿Sabes lo que te digo? Lo mío también fue un comentario Y se lo tomaron a mal Empezaron todos a decir Yo no estoy de acuerdo contigo Yo no estoy Perdona Si estamos diciendo lo mismo What the fuck No Una cosa es comentar Es que No tiene sentido Olvídate No deja Es que Es que No entiendo Esta gente Pero fíjate Que No te esfuerces No te esfuerces Mi niña Así que Ya estaría Este que Entía No me da 3000 Si pongo todas iguales Habrá que Me da cosa Voy a poner las dos diferentes Pero sin la roja O con la roja Con la roja Venga Voy a poner las más caras Y todas diferentes A ver 59.000 Apunta ¿Qué hago? ¿Así? ¿Sacaremos más? Yo creo que no Me leíste el pensamiento Y esta tío Podemos vender estas copas también Pero mira Son las Son las cuadradas Uf Me queda una roja Nada más tío No sé Porque es que necesitamos ¿Cuánto necesitamos? 80.000 creo que era Espérate Yo topa meterle un tiro a este señor Que verás tú A ver ¿Dónde está el arma? A ver si ya no me va a aparecer aquí ¡Oh! Pero por qué yo pensaba Que costaba Hostia Pues no me va a dar Ya es que me da cosa Gastarla Pero es que Si no vendemos Los cuatro tesoros Que tengo ahora mismo No me da para lanzar cohetes Y Vendría bien Porque nos ahorraríamos muchas balas ¿Sabes? O sea Igual tenemos que venderlo todo La roja Guárdala Pero estamos bastante cerca del final No sé No sé ¿Qué hacemos? Está caro Está caro ¿Qué hacemos? Lo vendemos todo Lo ponemos aquí en este Igual me dan otra Sí No sé Pero Vanil ¿Qué dice? ¿Serio? Vendo sin miedo Venga Por ejemplo Todas diferentes Sí Porque otra cosa no puedo hacer aquí Y esta por ejemplo Hostia Que me quedo ya sin nada Mira Me quedaría sin nada Mira No me da No me da ni para incrustarle a este nada Este se quedaría solo Este vale 9000 Y este Solo Sin nada 7000 Es mejor vender este En verdad Con la roja Este con la roja En vez de ¿Sabes lo que te digo? Porque este de base Tiene más Tiene más que el otro Entonces le ponemos Estos dos a este ¿No? 27500 Y tres a este Dios Lo que pasa es que no podemos poner Tres diferentes Y no ganamos el multiplicador Tío En verdad es una cagada Porque Con estos dos No llegamos ¿Verdad? Dios Espera Que tenemos dos tesoros aquí 10.000 10.000 20.000 Uy Uy Igual con esto llegamos Espérate Que no había visto estos dos Tengo miedo No me va a dar No te creo En serio Pero mi llavero No sirve Para nada Pero el llavero No sirve O sea Tengo puesto un llavero 128 Mira que ese No Escúchame Escúchame Esto no puede ser Dice el llavero Reduce el precio De lanzar cohetes Un 20% Me estás diciendo Que si yo me quito esto Me voy a poner este El cohete vale más Dios O sea Que ya me estaba haciendo El descuento 160.000 Vale ¿Te compraste más Esto Vanil? Dios Hostia Hostia Todo para fallar Con el lanzacohete Y no darle ¿Te imaginas? Ya duele A ver Es que no tengo muchas balas Para enfrentarme al boss Tío Necesito un lanzacohete No Es que claro Como no le des Este me lo estoy viendo Me lo estoy viendo venir No No Tío No No me lo puedo comprar Espérate ¿Qué hago, tío? Yo tenía El llamero de Leon Con el lanzacohete Que me rebaja El precio Del arma O sea Tú lo tenías también ¿No? Me recargas Y listo No se puede recargar El lanzacohete No Solo trae una bala Es que no me da Tengo que vender otro Tengo que vender otro tesoro, ¿eh? Pero... Tengo que vender otro tesoro No me da Tengo que vender este con las gemas justice O podemos ponerle tres verdes Que a lo mejor con las tres verdes Hace más que con... No sé, vamos a ver cómo es Con las tres verdes 30.800 Vamos a probar de la otra manera, ¿vale? Así En plan, dos lilas, que son las más caras Que tengo ahora mismo Y una verde Mejor todas lilas O el multiplicador Vamos a poner todas verdes O sea, todas verdes Eso es lo que digo Todas verdes mejor Eso Vale Con esto ya debería darnos, ¿eh? Hostia, tío Chayo, tío Me va a caber La otra pregunta del millón ¿Me va a caber? Ay, Dios Qué dos barras ¿Qué dices? Descargas la partida y ya Y si no le das Pues... Sí Sí, no, sí Sí, sí, sí Está clarísimo, loco Está clarísimo Vamos a tener que hacer eso Espera, me lo voy a poner Aquí mismo Vale Chayo, fuerte fiesta tú Para esto, loco Yo, loco Vale Voy a guardar Es que me da hasta miedo guardar, tío Espera, voy a guardar en otros lots Aquí En otros lots No pasa nada 20 slots Se me hacen pocos, tío Se me hacen poco A ver, están ready Voy a fallar, tío Qué presión Porque es una bala sola O sea, voy a fallar A lo mejor A lo mejor ¿Y si lo mato? O sea, ¿y si le doy? No muere En plan A lo mejor no lo tengo que lanzar en esta fase Sino en la segunda Esto va a haber que repetirlo, gente Y por aquí no es Me he vuelto a venir por aquí No sé por qué Va a haber que... Verás Va a haber que repetirlo Hostia, me había olvidado de este No, no, no Ya me dio Voy a cargar Me había olvidado de él Que no me toque ni un pelo este señor Preparé en el botón del clip ¿Sabes lo que descubrí en el último dos? A ver, dime Que si le das dos veces al uno Cambias de arma Que tengas puesta ¿Cómo? Que si le das dos veces al uno Que va a mantenerme Que no tengo falta No hace falta Darle hasta el ocho ¿Lo descubriste en el último boss? Yo llevo usándolo desde el principio del juego Me lo podrías haber dicho Y te lo hubiese dicho ¿En serio? ¿Lo descubriste en el último boss? Pero si llevo yo todo el día haciéndolo Esto Ay, Dios Con lo difícil que es Es que es un poco Es Cuesta 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 descubrirlo También te digo Yo cuando lo descubrí Pasado ya Pasado ya Lo que es la demo Y toda la parte principal Cuando lo descubrí Dije What the fuck Pero, tío Es que No lo No lo explique Justo ¿Eso no lo explica? Me lo preguntó ¿Ardas en el primer stream? Sí, de hecho No se enteró F Vale, vamos Dios, pero sin eso Aún así me lío, eh Aún así me lío, eh Un poco lioso, eh Esa parte No te creas tú que No Me cuesta hasta que Me acostumbro a donde tengo las cosas puestas Se me hace Un poco Engorroso Qué gilipollada Acabamos de hacer Entre los dos No te lo puedo creer Yo te doy Tú me das ¿Y a dónde vas? ¿Qué haces? Te vas al fuego Estás perdida, pancha A ver Menos mal que tengo los dedos largos Llegabas al puto ocho para poner el arma ¿En serio? No llego yo, eh Ni de coña Apenas llego al cinco Qué locura Dios, el driver Dios Llegas al ocho con la mano Me estás diciendo que llegas al ocho con Levantándola del sitio, ¿no? No puede ser que la tengas tan larga Es imposible Me han dado una planta amarilla Voy a llorar Esto no puede ser Esto no puede ser Mira, de verdad Vamos a ver la cinemática Guapa Estas veinte veces Espera Yo tenía que haberme puesto Haber guardado ahora Pero bueno Para no repetir eso Que es una más rica Dreamer del dedo es largo Do not forget The loyalty of his servant Ramon Dreamer del dedo es largo Ashley Leon Madre mía Madre mía, Leon Madre mía, Leon Madre mía, Leon Se le va la paciencia, eh Está guapo el bicho, eh Qué diferencia, loco No le voy a dar Espera, no tengo puesto el cohete Venga El logro Igual que en el clásico Dios Maquillaje medio ¿Qué haces tú con maquillaje, muchacho? Ah, el maquillaje blanco ese que se pone En verdad Hostia, qué caja y todo Espérate Funciona tan bien, tía Aquí Qué guay que lo hayan hecho aquí también, ¿no? En plan, no sé Como guardando Hombre, obviamente Molará intentarlo también De la otra manera O algo, ¿no? A ver, los hornos hay De la otra manera, creo, ¿no? En plan Sin Sin el lanzacohete A ver, me ha ahorrado muchas balas Que era necesario No tengo yo Para gastarme Y seguro que te atacan Los bichillos chiquitillos Esos también O no No sé Qué curiosidad ¿Qué? ¿Se pone ahí o algo? No sé Sí que se para algo Qué grande es A ver, el logro me lo han dado Ya, vamos a salir del castillo ¿O no? Hostia, espérate, espérate Está tardando en salir a Ida, tío, ¿no? Ahora viene la cenaca esa La que se pelea con Ida Ahí La violada Paso foto por Discord ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esas quieren que pegar La redace del pasado Lo hubiera elegido El camino difícil Sí Sí Seguramente Seguramente No me habría comprado Un lanzacohetes Bueno, la redace del pasado En plan Cuando Cuando estaba Cuando era adolescente Lo que hubiese hecho Hubiese sido Guardar un slot Probar La opción A Y la opción B Seguramente Ahora, en streaming No quiero estar Haciendo pruebas Ni esas cosas Porque, joder Qué pesadilla Ustedes están viendo el juego Y no No es plan de De ponerme a Cargar Y otra vez hacer Y Entonces aquí intento Seguir pa'lante De los dedos En el original No lo hizo No, en el original No lo hice Es verdad Pero no lo sabía Luego me lo dijo Vanille Ahí Después Después de matar Lo normal Con balas En el clásico Me dice Vanille Yo iba con la Con la matraquilla Detrás de la oreja Yo en este también Digo ¿Funciona o no funciona? Vamos a ver Ahí se va con la lenta Aquí ya lo hice Porque Teníamos la verificación De la Vanille Ay, Anelcito Muchas gracias Por esa suscripción Maravillosa No ha sonado Ah, que me he quedado aquí Ella viendo cinemática Y gasta todo el rato Anelcito Pero bueno Pero que Yo también Tengo que mirarlo Yo no tengo nada ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Se parece al alien Se parece al alien Del juego Tu mano, tío ¿Qué dices? ¿Qué? Escúchame ¿Cómo cojones? Dime que el teclado Es de esos enanos O algo así Porque No digo nada Y lo digo todo Dice la otra Oh, por Dios Oh, por Dios Que te metes Manos grandes Socorro La leche Dime Pedazo de mano Loco Hostia Creo que ya Me lo dijiste una vez Ya, creo Es que Es que hay que verlo Para creerlo Tío Hay que verlo Hostia Morkan Te estoy leyendo ¿Qué pasó al final Con el bot? Voy a mirar Sí, ¿no? Sí la hizo Pero con retraso Fue esta, ¿no? Y a las Como cuatro minutos Después, ¿no? ¿No, Morkan? Ya, Steg Estoy viendo ahí Los gifs que me hiciste Loco Guapísimo Madre mía Qué mano, nena Sí Me cuesta poner La mano así Tremenda mano Es que Ya estamos Con los bichitos Se han quedado En shock Todos ahora Puchipuchis Oh, lol No me esperaba Darte La verdad Con los Que son los dardos Ese no sé A dónde ha ido Devuélveme Los dardos Que los necesito Para el siguiente Por favor Ay, ratita 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 Eh, eh 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 Yo, estate quieta Que me estás mareando Tú Ay No ¿Dónde? ¿La rata? ¿Se escapó? ¿Se escapó? Se ha salvado La rata Mmm Eh Está aquí Mía Ahora saldrán Ahora saldrán En el chat Los defensores De las ratas Enfadados Ardache Mataste una rata Qué mala gente Eres Cómo enseñas eso En directo Eres una influencia No matas a la rata Los indignados El otro día El otro día vi Cómo se Se enfadaban Con Con el actor Del que es a la vecina Que va por la calle Tío Y se meten con él Porque hace Al actor Que 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 Su papel Es de Hacer de un hombre Machista Y todo eso Dios Pero la gente Lo toma con los actores Tío Loquísimo Loquísimo El mundo está loco Lo mismo Pero con los streamers También pasa También pasa Jeste También pasa Una amiga me dice Que por qué Mato a los animales En los juegos Sí, sí Los hay Los hay Como los que me acaban De decir ahora mismo Que no Que Que La ley trans No sé qué Que Si hace falta Que yo soy de la LGTB Tú no No te flipes Que hay gente Que tiene Hay gente Que tiene Vamos Enseguida Enseguida Se ponen a la defensiva Los insistentes Los defensores Del pueblo También se cabrearon Con Howard Legacy Con los animales Y Y en God of War También También salieron De Espadados Dios Qué fantasía Por Dios Qué fantasía Que no es verdad Que no es verdad No se lo crean No se lo crean Gente No se lo crean No es verdad Es fantasía Alma de cántar Afectacular La gente no sabe Qué es actuar Tío A ver Es un trabajo Tío Le he fallado Señor mío No he sido capaz De cumplir Con mi cometido final De mantener al chico Lejos de los caminos Del mal Ya vi signos Del mal Temperamento Del señor Ramón En sus años mozos Mira como Anakin Skywalker Este fue por el lado oscuro Maravilloso Una amiga dice Que por qué mato animales En los juegos Que la tomen Con los escritos Con los guionistas Los guionistas La gente A ver La gente es que Le cuesta mucho entender Que los actores Están interpretando Un papel No son exactamente Mis palabras Pero bueno Laura Puedo ver el historial Y ver perfectamente Lo que pusiste Y si fueron tus palabras Nena Igual te expresaste Mal No lo sé No sé Qué querías decir Pero te pusiste Ahí flipada Y todos lo vieron Así que Creo Creo Que si te disculpas Quedamos mejor Y a otra cosa Mariposa Y si no quieres Disculparte Pues ya estaría Tú misma Y yo Tengo una perrita En casa Que vive mejor Que yo Hombre Sí Eso también Hay un rollo Con lo de Perro grande Piso pequeño Perro no sé qué También hay un debate Fuerte ahí Bastante grande La verdad ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo que no es? ¿Verdad? Si lo estás haciendo No, lo que has dicho ahora No sé qué es Lo que dices Que he dicho Que no has dicho No tengo ni idea Laura Yo no te he mencionado Para nada Estaba hablando Generalmente Si te has dado Por aludida Hija Pues sigues A la defensiva No te entiendo Porque estás así Conmigo La verdad Es que yo Yo ya Te hacía amistad Pero bueno Tampoco me Ya está Si tú Si tú quieres Considerarme De esa manera Siento decirte Que estás muy equivocada Allá tú Las leyes Se tienen que sacar bien No con prisa Por ganar votos Ahí Ahí Y bajo mi punto de vista Yo incluso Podría X tiempo de prueba Para las leyes Para ver si funciona Sí Lo que pasa Es que no tienen tiempo Para eso No tienen tiempo Lo mismo que las vacunas Dreamer Que las sacaron Sin testear Sin testar Y madre mía La que han liado Y ahora La que están haciendo La que están haciendo Con las vacunitas Cuando descubrió Que una sirvienta Se burló de él Llamándole Pulgarcito A sus espaldas La convocó A sus aposentos Tras obligarla A arrodillarse Ante él Ramón roció Su rostro Con un vial De veneno Que llevaba En el bolsillo Mira Esto de aquí Ahora mismo Es como el problema De la De la J.K. Rowling Aquí ahora mismo Hay algo muy feo Contra la mujer ¿Vale? Pero es A ver Es fantasía Es algo que no es real ¿Vale? La gente que se lo cree No entiendo qué pasa O sea Por favor Es un personaje Please Lo mismo pasa con los escritores Los libros Y con las películas Que salieron hace poco Que también estaban Enfadados Con el Y con el Howard Legacy Madre mía Qué percal El joven señor Observó con una sonrisa Como su sirvienta Se retorcía de dolor Mientras la piel De su cara Se derretía Su malvada Mueca Se me aparece En sueños A medida que pasó El tiempo La maldad de Ramón No hizo más Que acentuarse Y ese culto infernal No tardó En darse cuenta De que podría devorar Su vulnerable Corazón Malditos demonios Han manipulado El señor Ramón Y lo han convertido En su marioneta Y lo peor de todo Le convencieron Para que Liberase las plagas De las familias Salazar Había contenido Durante Que había contenido Durante tanto tiempo Pero ¿Y por qué las plagas? Porque No Hay una cosa Que no entiendo De este juego O sea Las plagas Que están debajo ¿Por qué estaban ahí? Es que no entiendo ¿Qué hacían ahí? No es que hacían ahí Ya desde hace cuánto ¿Por qué? Plagas Se refiere a que Habían cadáveres Y al meterle el parásito Se convirtieron en plagas Aquí yo tengo una duda También en este juego No sé si ustedes La saben Porque luego Luego dicen Que es la plaga Pero luego También lo llaman Ganado Porque es su ganado Porque él las manipula Pero No deja de ser Una plaga Son conceptos Un poco Locos Aquí Incluso Quieren reescribir Libros escritos De hace siglos Es que Que ida de olla Antro Por favor Sí tío Está fatal la cosa Están muy mal De locos Reescribir libros Escritos de hace siglos Como los virus En el hielo Es que aquí Esto me da duda Me da duda Don Diego Este tranquilo Pretendo cuidar Del señor Ramón Hasta el final Cualquiera que sea Nuestro destino Como fiel sirvienta De la familia Esa ella sirvienta Claro que sí Desde su nacimiento Es mi deber Y mi penitencia Con usted Ella la ama De caza Obestacular Que me dejo La joya atrás Muchacho Ahí está A ver si me he dejado Algo más Creo que no Creo que no Creo que no Como los virus En el hielo El ganado Es el huésped Y la plaga El bicho Vale En serio O sea El huésped No lo había visto De esa manera A lo mejor Ahora todo Tiene más sentido Para mí Al parecer Ese bicho Existió hace siglos Y acabaron Fosilizando Debajo del castillo Ah Pero entonces No tiene Vale Que es Entiendo que es La plaga Que Inicia No porque Con el 8 Tenía Tenía algo Que ver Con el 8 Eso ¿No? Lo de los Hace siglo O con esto De aquí Que está pasando Ahora Es que no me acuerdo Es como la ley De violencia de género Subo críticas Pero ayuda a muchas mujeres Y eso no solo es Para tener votos Pero si me he ofendido Pido disculpas Pero he oído Tantas críticas homófobas Que en fin Una está muy quemada ya Es que claro Eh sí Pero la de violencia De género También hay que Tocarlo poco Porque también Es que la gente Se aprovecha De todas esas leyes De mala manera O sea Hay que arreglarla De forma que La gente No se aproveche De ellas Hay que estudiarlas Mejor De todos modos Creo que la de violencia De género Lo hacen con más pruebas Y más cosas Que por ejemplo A la de trans No le tienen pruebas No Bueno A ver si las ponen Porque la gente Se está aprovechando Y es lo que está pasando Me estoy viendo Cada revuelo ya Que estoy flipando Que si un violador Se ha estado Pidió traslado De cárcel Que si no sé qué Digo Madre mía Como no arreglen eso ya Se va a liar Todavía están esperando A que sea El tiempo Que tiene que pasar Cuando pase el tiempo A ver qué pasa Es que no deberían Cambiar la historia Deberían mejorar La educación Para que aprendan Las cosas ya no son Ni deben ser Como lo malo De hace años Claro La educación También es otro problema Bien gordo La plaga Es el virus El ganano El humano Vale Lo que pasa es que Claro Yo Estoy pensando En el concepto De que el virus Del virus creado De Umbrella De atrás Pero claro Esto es otra cosa Que estaba ahí Y ya está Estaba ahí debajo O sea No Y el Luis Que es El Esto ¿Cómo se dice? El científico Pues tiene Que creó Las medicinas Y la forma De quitarte el bicho Y estas cosas Bueno Sabe esos rollos Así empezó Jurassic Park Hostia Me acuerdo de esta parte Ahora es el momento Me voy para la isla ¿Ya? A muchas personas Hay muchos Sí A ver Ayudar Habrá ayudado A muchas personas Eso No quita Pero sí que Pero a ver Pero está causando Estragos En las demás cosas Ese es el problema Que tienen que arreglar Esa parte Y arreglar La ley Para que ayude A las personas Que tienen que ayudar Y que los demás No se aprovechen Y también Arreglar la de igualdad Que también está mal De género Porque esas ayudas Que le están dando A las mujeres No es ninguna igualdad Y claro Se está liando Y en fin Todos los hombres Quieren ser mujeres Y en fin Se está liando Muchísimo en España Esto se lo explicas A alguien fuera de aquí Laura Y no lo entiende Inténtalo Te propongo Intentarlo Para que veas Ya lo he hecho Y es Es que se quedan en shock No entienden ¿Ya está? No me jodas Y me dejas así ¿Sabes? No Qué poco Yo quería que dijeras Más cosas Ha sido corto Pero intenso Ha sido corto Pero intenso No, pero ves Como te digo Laura Que podemos hablar Tranquilamente Que es que Te viniste arriba Por eso te digo Eso Te Acepto tus disculpas Y tal Pero joder Es que Ves como aquí Podemos hablar normal De las cosas Que no sé A la mínima Es que ¿Sabes qué pasa? Que saltas tú Luego salto el otro Luego salto también Gran mal Porque te leyó a ti Y te entendió en ti Algo que yo no dije Y ya empieza a liarse Y ahí Agarra y vámonos Porque luego me ponen a mí Como si yo fuera El troll De Central Park Como yo digo Y no es así No es así Porque yo sé lo que hay Yo no estoy En contra de nada Yo soy una persona Muy pacífica Quiero lo mejor Para todos Y Que me pongáis a mí Como si yo fuera ahora Pues tampoco Entonces Por eso lo decía Laura Que ahí Ahí se podía malinterpretar Lo que decías En el texto Sobre todo escrito Y de cara A lo que Los demás Te estaban Te estaban leyendo Y claro F Vale Gran mal Lo agradezco mucho Gran mal Bonico Nada Mal entendido Ya está Ves Si es que conmigo No hay problema Si ustedes saben Que yo soy Un trozo de pan Además que aquí tenemos De todos los colores Sabores En este canal Hay de todo Y sois bienvenidos todos Y lo sabéis Y sabéis que os quiero mucho Nos queremos mucho Somos una familia Y aquí Caben todos Con cualquier problema Que tengan Y ya Yo porque tengo novia ahora Pero me daría miedo Conocer a otra mujer Estas cosas pasan Estas cosas pasan Bueno igual Bueno a ver Mientras no haga falta Antro Va bien A ver Los caminos del señor Son inescrutables Esperemos que dure mucho La relación Antro Y sea muy larga Y duradera Y hasta el fin De los días Si 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 hay mucha desinformación Si 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 Pero Pero también La desinformación Es culpa de los medios Que están un poco Como cabras El otro día vi Que estaban diciendo Noticias Laura De streamers Diciendo cosas Al revés Del pepino Inventándose cosas Y también Vi a medios Diciendo cosas De la medicina Que estaban mal Dichas O sea Los medios La están liando mucho Tío Y claro La gente cree Lo que Lo que ve De los medios Y la desinformación Y la desinformación Va a seguir ahí Y va a seguir En pos de lo que Les interesa A los políticos Con lo cual Estamos en un bucle Muy extraño Así que Ni yo Ni yo lo sé todo Ni tú lo sabes todo Ni nadie O sea Aquí nadie sabe Toda la información Verdadera Por eso te digo O sea Ni tú sabes todo Lo que hay detrás Ni yo lo sé O sea Nadie lo sabe Aquí solo Estábamos hablando Y ya está Pero Aprovechemos Que los que estamos aquí Para ligar entre nosotros Oye Que aquí han salido parejas Pero luego no vuelven Tío Eso me da pena Se hacen parejas aquí Y después No lo volvemos a ver Y es como F F ¿Por qué? No los vemos más Con lo bonito que fue El fin de los días Llegará pronto Por supuesto Sí Debería de llegar Debería No, no Todo lo que es la prensa No es cierto Eso es verdad De hecho Hay mucha prensa En internet Que a día de hoy Se pueden modificar Y hacer Que parezca otra cosa Incluso sin Externamente De la prensa O sea Hay gente Que no hace falta Ni que seas hackers Hay una cosa Que tú haces En el navegador Que puedes cambiarle El título De la publicación El texto Que te da la gana De la página Oficial De tal periódico Y empezar a enviarlo Por whatsapp Y todo es un bulo La gente se vuelve loca Es muy fácil de hacer Tú sabes hacerlo Oyo La gente da el tip ese Por super easy Sí, sí, sí Así que cuidado gente No se crean nada No se crean nada Y cuidado porque Lo están usando Para hacer phishing Engañar a la gente Cuidado, cuidado Está al orden del día Claro No Yo también sé hacerlo Porque lo vi Como se hacía Pero no lo hago Claro F Ya estaría feo Estaría feo Hacer eso Gente Venga Vamos a guardar aquí Compensas en cosas Hostia Isabel Loco No te creo Sí, porque luego ya Está la prensa Que tiene Diferentes Ideologías políticas Y ahí ya salía parda Bueno Bueno, el tema El tema del día ayer Gente El tema del día ayer No nos enteraron Del tema del día De ayer Ay mi madre Eso sí que es un tema fuerte No nos enteraron De lo de ayer Exacto A ver Ahí lo tiene De las estaciones sur Está todo el mundo Ellando fuego Por las orejas Aquí en España Dios Pero de locos De locos Con Paint no Yo soy más profesional Soy más de Photoshop A mí lo que me da pena Tío Es esa criatura Que la Ana Ya está Para el arrastre ¿Sabes? Tiene una edad Joder Y esa Pero esa criatura Se va a quedar a medias O sea A mí me duele El alma Porque Yo ya no tengo padres Desde muy joven Además Y a esa niña Le va a pasar lo mismo Entonces Digo No le hagáis eso A los niños De verdad No le hagáis eso A los niños Por favor No Es horrible Es horrible La va a dejar sola Es que es horrible Tan joven De verdad No le hagan eso Heredar a los 18 Rico rico Hombre Dinero va a tener Eso es verdad Pero La otra parte Va a ser jodido Madre mía La brego Es que Esa mujer Después de lo que ha pasado Yo creo que No pensó No pensó En las consecuencias Que podían tener La verdad Pero bueno En fin Se quedará Huerfa Adolescente A ver Ojalá Viva Hasta los 100 Hasta los 100 años La muchacha Y bueno Y tenga ¿Sabe? Pero vamos Que viendo Como estamos Todos Escachados En esta época Y lo mal que está Toda Y la salud Y todo Yo creo que Ninguno Vamos a llegar De nuestra generación Ya a esas edades Como llegaron Los abuelitos Está difícil Está difícil Llegar ahí A esas edades Igual es reptiliana Y no muere Es verdad Puede ser Igual dura más Que nosotras Tecken Ahí no la ves Que tiene mucho dinero Para curarse Eras todo Yo no puedo Pagarme el oftalmólogo Y así Nada más Que le dio eso No sabía eso Hostia Que poco Yo pensaba Que le daría Más Madre mía A ver si está Me encanta El maquillaje Que le pusieron A Ada aquí Le queda súper bien En los ojos Oh Ojo Iván Bienvenido Saludos a Bolivia Iván El remake O el original El clásico Que guapo Está desde cerca Este señor ¿No? ¿O te estás Justo tratando de usarme de nuevo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Tan cerca Esta escena es igual Que el clásico Es igual ¿No piensas demasiado Handsome? ¿Handsome? ¿Nos vemos luego? La historia de mi vida La historia de mi vida La historia de mi vida No puedo con estos dos Madre mía Me ha encantado Yo estoy deseando Ver la escena En la que se pelean Por favor O sea Eso ocurría ¿No? Es que de verdad Yo lo soñé ¿No? Igual lo soñé Eso ocurría Más adelante Yo me acuerdo Que nos peleábamos Por algo Era No sé Yo estoy deseando Ver eso Dios agua Esa va a ser Tu favorita Me da miedo La presión Madre mía Porque no me has dicho Nada de tu escena Favorita todavía Así que va a ser esa Estoy completamente segura Casi desde el principio Del juego O sea Desde antes De que saliera el remake Ya se sabía Que esa iba a ser Tu escena favorita Ahora me dicen No esa no es Es el final Es el final Y punto ¿Para qué queremos Ver una escena favorita Teniendo un final épico? La estoy viendo venir La estoy viendo venir Es el final ¿Ves? No te creo Y ella guardando Solo yo pensando Que habría una escena Entre medias O algo ¿Sabes? Sin contar Yo no contaba la última La última No sé Sin contar la última Bunny Tiene que ser Sin contar la última A mí me gusta A mí me sigue gustando Mucho la escena En la que se conoce Por primera vez Leon Y Luis Me sigue flipando Esa Por ahora Para mí Esa es mi favorita Ah, no es la última Última Pero hay una escena Al final Que me mola Tío, ahora tenemos Al señor de la Gatling No quiero Y el láser Mira cómo está esto Hostia Ay, Dios Loco No te lo creo Me está dando frío Espera ¿Qué está el ventilador? Ashley Ahí estás Se la llevan No, tío Mira eso Eso me va a disparar En el ojete Creo que esto Lo voy a repetir Veinte veces Lo estoy viendo venir Y ahora los láser Tendrán más sentido Porque Hay días que hay Hay otro Yo no salgo De aquí ya Dios, esto me recordó A Midgar No sé por qué Pero me recordó A Midgar Esto así ¿No? Estos tubitos Midgar Esto es Midgar Gente Hostia Acabo de darme cuenta De una cosa Cómo serán Los regeneradores En el remake Dios, es verdad Me falta esa parte No me acordaba de ello Yo pensaba que ya Es verdad Que todavía hay que ir En el laboratorio Que nos dijo Luis Que Luis nos dio La llave De su laboratorio Tío Para quitarnos El bicho Hostia Pues queda Qué guay Queda Es que uno llega aquí A la isla Y ya piensa que Se le da un aire ¿No? Ashley destruida Estoy Yo estoy como Bien Hay una escena Que me mola Casi al final Pues seguro Que coincidís En la misma Entonces Y yo seguro Que también Coincidiré Porque si todos Considís en eso Seguro que Es épica Es épica A mí no se me olvidan Tengo traumas Con ellos Uff Los chupados ¿Cómo se llamaban? Los ¿Cómo se llamaban? Los regeneradores ¿Se llamaban así? Los regeneradores A ver La escena De las cadenas De Leon Sin camisa Uff Sí, eh Yo solo pongo El mod Oye Habrán arreglado El mod Dreamer El problema Del cuello Que tenía Me da igual Lo veo con el problema Del cuello También Si hace falta ¿Se imaginan Que me baneen De tweets Por poner el mod De sin camisa? Habiendo juegos En los que se han visto De todo Habiendo jugado aquí Con las bolingas Al aire En el Conan ¿Sabes? No creo Hay otros mejores Es que no me gusta El tanga Y eso Depende Dreamer Depende Me gusta más Sin camisa Y con pantalón Que los tangas Y las tangas Esas feas Yo es que no soy De tanga Y a mí El tanga No me gusta Cómo le queda Al lío Prefiero que lleve pantalón Si hay otro Interesante Pásamelo Y lo miramos Pásamelo Si has visto Otro interesante Madre de Dios Bendito A mí Me pierdes Ya Cuando vea eso Caigo desmayadita Al suelo Y si podemos Ponerle un mod A los otros También A los demás Ponemos Luis A Luis A Luis Vestido De Yo que sé De mexicano Le cambiamos La nacionalidad A mí me parece Maxessi Sin camisa Y con pantalón Claro A mí también Por eso El que está En tanga Le baila Es increíble El detalle Tío Está quieto ¿Verdad? La luz No se mueve Pero si avanzo Se va a mover Me va a ver Este o miedo No quiero Me quedo aquí Gente Podemos hacer Chatting Aquí Detrás de la roca Hay otro Que puede gustar Más a te Ah vale Enséñamelo A ver Oye Luis Enséñamelo Le ponen De torero Mira Con cuerdos Sombra Las tangas Es un instrumento De tortura Así Es verdad No me ve Vale O sea Se queda fijo Ay 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 Tengo miedo Tengo miedo Está quieto Está quieto Vale vale Esto es en plan Para ir Esquivando Eso Que no me vean Mira un huequito Gente Ay que puedo trepar ¿En de cuándo? Lol Si no me pego aquí No me doy cuenta De esto ¿Qué? Mira ¿Qué hice? Vale Como que le cambio A donde mira Hostia Ahora si podría pasar Pero está mirando Para otro lado Tampoco te creas tú Que nos hemos librado Lo bueno sería Para matar a los demás Ay Dios Que susto me dio este Un día me va a sacar El corazón Del pecho Este hombre Me sube la atención Por favor Dame otro lanzacohetes ¿Qué tienes aquí? Otro ticket De mejoras Hay el mapa Uy menos mal Que tenía Menos mal Que me quedaban Espinelas Perdón ¿Qué? La Magnum La Magnum Con mira Láser ¿Ya? La Magnum Con láser Ahí está La Magnum Que me salvó Del boss final La killer Siete No tengo dinero Para pagarme esto Así que A ver si a la próxima Podemos vender Podemos vender Ya esto Y esto Porque no abrí La gate Entonces Puedo vender esto Y ya está Porque no tengo nada más Ay Dios Pelada Pelada Somos pobres Ya está Bueno Nos creció un poquito Ya hay más espacio Podemos ir más liberados Pero No se emocionen Todavía no podemos Del todo Yo lo que Lo que me da cosa Es cambiar la dirección De eso Porque A lo mejor Esa cosa No dispara A los enemigos Solo me dispara A mí A los demás No Tiene pinta Uy Me suena Este lugar Estaba en el clásico Que subías ahí Este también estaba Y mira la tumba Ay No llego ¿En serio? Eh Pero ¿Por qué me la señalan? No llego ¿What? Lo de la tumba ¿Qué es cojones? ¿Desde abajo puedes? Ah Es que como hay agua Pensé que mejor Jaba Espera Que no me deja bajar Ah Desde aquí Ah Yo diciendo No puedo Claro Epitafio de la cueva Erosionada Impulso Expulsados por la milicia Impía Castigados con el exilio Marchita la hierba Secos los árboles Esperamos como expiación En esta isla Desolada Nuestro purgatorio Mas no desesperéis Hermanos y hermanas Nuestra hora llegará Esther Sadler O sea Este señor Eh Eh Hermano de Sadler O algo así Familiar Y este es del siglo De cuando Estuvo la plaga Aquí debajo La primera vez ¿O qué? Qué asco Hay un mod Con el Pen erecto De Leon Yarda Pero encima Exagerado Ni el niño El niño de polla Lo tiene así Escucha Tú me enseñaste Uno el otro día En el que Ya estaba bien Estaba un poco levantado Ya estaba Estaba ya Estaba ya duro No hay uno Con la cosa Recién salida de la ducha Más normalita En plan En plan A ver No estoy sacándole Unos a nadie Es que de verdad Que brutos Se ponen De verdad Es que lo hacen Muy falso Porque claro No Nos gustan las cosas Normales Sí por favor En que canal Discord Subieron la foto No No la subieron No la subieron Es privado Es privado Es sorpresa Isabel Nada Pásesela por privado Si quieres A Isabel Trimmer Para que la vea Arda Sí para Leon Y Luis Ya hay de eso Y para Ada Y para Ada También Y Luis También Y puedes ponerlos Todos a la vez ¿No? Uh Pero Yo quiero Todos a la vez Pero Bien Pucha Ya están los mosquitos Aquí Casi me lo como Qué asco Hay nudes De todos Y medio vestidos Todos Están Porque claro Es importante Eso también Que te meas Porque Vienen Quiero que vienen Escucho voces Hayo Ay que se queda El láser pegado A la pared Vale Hostia Mira este sitio Es igual Es igual Gente Míralo Míralo Me va Ay pero No puedo Hay que dar toda la vuelta ¿No? Por la ventana Hay que entrar por la ventana Sí o sí Porque por ahí Hay cosas Y no puedo pasar por detrás De eso Fíjate Lo pusieron cositas ahí Para que no pudiera pasar O sea Sí o sí Es por la ventana Hola La cabeza de puerco Que la han puesto Hostia que guapo Al arma No gente No 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 Ay no Me salió bien Espera No hay auto guardado Es que no quería que me vieran Me distrajeron Me distrajeron Tekken ¿Qué estás haciendo? Me mataste Isabel Te tentaste de risa Te tentaste Tekken es didáctico ¿El qué? No La foto Que me mío Ya me mataste Tío el bicho este Ahora que quiere Te mato Lo siento por la gente Que se va a enfadar Pero es que O me entra en la boca Y me lo como O lo mato ya Y sabes Quiere que lo coman Se quiere que lo coman El bicho Me lo voy a comer al final No puedo Socorro Ya has visto el pen ¿Tú también has visto el pito? Gente Están viendo cosas Están viendo nudes Detrás mía Y me lo estoy perdiendo todo Y yo viéndole el garrote A este señor ¿Sabes? Me tengo que conformar con eso No gente Tío Vale, vale Espera No era esto lo que quería hacer ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Qué susto Coño Ay aquí no podemos Hacer lo de la escalera Gente No Jazz No he jugado al juego Que te sigan Y activas La una Para que no pasen Que te sigan Y activas La una Es que Es que no sé Si les afecta a ellos A lo mejor Es solo para mí Eso Habría que probar Si esa torreta Les pega a ellos Yo creo que no No creo que Lo hayan dejado Eso Antro Lo dudo mucho La verdad No sé por qué Pero lo dudo No arda Sé que me imagino a Isabel Pidiéndole un nude A un amigo Diciéndole Es didáctico Más Isabel Que no quiere saber Nada de pitos ¿Sabes? No sé cuándo fue Que hablamos No sé De qué pito Hablamos Y Isabel Estaba como asqueada ¿Te acuerdas? No me acuerdo Cuándo fue Pero sí que me acuerdo Bien del asqueo De Isabel Entonces La Didáctico De Isabel Me parte Ahí está el bicho Traerando por culo Ah mira Podemos cambiar Esto de lado También A ver Yo creo que Tarde o temprano Va a salir la alarma Sí o sí Porque claro Ahí Ya somos dos Claro Mandarle un buen chocho Dice A ver Ponemos Ponemos A esta no A Isabel Iba a decir A Ashley A Ashley desnuda Desnuda no Coño Con Con un bikini O algo Un poco sexy Ponemos a todos sexys Pero es como Dice La verdad Es falso Es un juego Lo has visto Lo has visto Lo viste Lo falso O sea Tú me entendiste ¿No? ¿Sabes? Aquí siento que estoy Como en Dead by Daylight Gente Escondiéndome Detrás de las cosas Yo creo que puedo Pasar para allá Y ese Y ese Y ese Y ese No Y ese Y ese Foco De donde salió No lo había visto No Ese foco No lo vi No 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 lo vi No lo vi Ese foco Es nuevo Ese foco Es otra cosa Diferente a la roja No la vi No No le hice caso A eso No sabía Ah Es ese foco Vale La pregunta del millón En este juego Ese foco Si yo lo provoco Escucharán mi disparo Porque no tengo silenciador ¿Se romperá? En plan Metal Gear ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Oh! Claro es que yo no los había visto ¿Me han escuchado? A ver si lo hago desde aquí mejor Me están buscando creo Porque han escuchado los disparos Me dan ¡Ay, ay, 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 ay! Es que ese Está muy gambao ese A ver Ahora Ya Es mentira Está hecho pero la bala ¿A dónde está yendo? No se vale, tío Mis balas ¡Qué falso! ¿Qué es la bala? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que no Que es mentira No No es verdad Esto no es verdad Esto no está pasando Esto no es verdad ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Mentira Hombre Ese me cuesta, tío Pero ¿Quién me vio? ¿No? ¿Qué hay yo? ¿Me está vacilando o qué? ¿Quién es el que tiene el ojo ese? Escúchame Estaba detrás de la piedra ¿El señor ve a través de la piedra? Que no Que no Es el de la El de la ventana Que me vio a través de la piedra Tío, al final Voy a tener que gastar una bala de esta Para romper el foco ese Porque quiero romperlo desde aquí Para que no me escuchan allí disparándolo Aunque al final igual Ya, coño Tres balas Para romper la mierda esa Y de las buenas De las blanquitas ¡Ay! ¡Eh! ¡Culo, culo, 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 culo Que no veo ¡Oh! ¿Qué viene? ¿Qué hace? ¿Por qué viene? ¿Ese señor? ¿Indignado? ¿Qué viene? Si viene podemos comprobar el láser Señor, póngase ahí delante A probar esto En serio Vanir, tú lo probaste, ¿verdad? ¿Esto funciona contra el enemigo o no? O lo descubriremos No funciona, ¿no? Sería muy yeto Sería demasiado yeto, en verdad Coño ¿Qué haces aquí? Pero Bueno Ah, ¿ese en concreto no? ¿En serio? Lo probaste Iba a probarlo ahora O sea, que este no funciona Se coló el otro, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Pero y cómo? Ah, este en concreto no Porque hasta aquí no llegan Puede ser ¿Y qué hacen, tío? No vienen Exacto Vale, 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 vale Voy a ver qué hace esto, ¿vale? Vamos a verlo Insta kill, colega Ni me rosa No, o sea, muertos Vale, vale Vale, sí Como los ogros Que se apartaban Del agujero Cuando no tenían que estar Vale, vale I understand ¿Qué le pasa a ese foco? Que ahora no me mira Porque no me mira Te atraparemos Te atraparemos Me ha gustado eso ¿Dónde está? Hostia, me está mirando Hostia, saben que soy aquí, ¿verdad? Entonces me escucharon desde aquí Si lo rompo desde allá A lo mejor no me... Es que este, tío ¿Por qué no tengo silenciador? No tengo silenciador Y ningún arma, tío Qué triste ¿Vienen para acá o qué? Ay, Dios Que vienen para acá, gente ¡No! ¡No! Que vienen con el trocutor ese Hola, ¿qué tal? No, soy una caja Vaya O sea, me escuchan Pero cuando lo hacía desde atrás No me escuchaban, creo Esto va a ser jodido De todos modos Estoy haciendo el troll Porque no nos va a dar tiempo De hacer esto hoy Más o menos Vale, cuando dice Sé que estás ahí Ya es que sabe que está aquí De verdad Pero de verdad O sea Es que está viniendo para acá y todo O sea, sí que me escucha A ver Míralo Uy, se ha dado vuelta Perdón No podemos romper eso O sea, no puedo romper eso A lo mejor con un dardo Que no hace ruido Pero lo pierdo, ¿sabes? Eso es lo arriesgado Que lo pierdo El dardo Hay que tirar bien el dardo Y perderlo con ganas Y a ver si le doy Porque El dardo es una mierda Lo he visto pasar por la izquierda, tío Bueno Ahora ya me pica Saber si el dardo rompe O sea, si esto rompe eso, ¿sabes? O qué ha pasado Dios, qué difícil Me han escuchado Mira, escúchame Me escuchan igual Sé que estás ahí Hola Ah, pero no vienes ¿Qué pasa? ¿Que no saben decir otra cosa o qué? Madre que los parió Increíble oído No hay que encariñarse No hay que encariñarse con los dardos Yo no sé Ahora el tío se está yendo Espérate Si disparas desde muy lejos Es que no deberías saber dónde estoy Me cago en la puta No deberías de saber dónde estoy Te fuiste Dime que no lo sabes El problema es que esto Habrá que repetirlo Porque claro Está viniendo para acá ahora ¿Me tengo que ir ya? Gente Esto en verdad lo tenemos que dejar para el próximo día Porque mira qué hora es El próximo día Que es domingo Que el viernes y el sábado No nos vamos a ver ¿Domingo en serio? Tenemos que hablar esto Tenemos que hablarlo Que ya el viernes y el sábado O sea, domingo ¿Qué hora es? Pues va a ser la hora, ¿no? A ver si yo cambie más la hora Está así Riesgo importante Temperaturas muy calientes Ya me avisaron Te atraparemos ¿Perdón? ¿Han visto algo? Vaya grito apegado, ¿no? En plan Te atraparemos Las 10 casi ya Ya va a ser la hora El otro de atrás en verdad me puede ver El que está allí al fondo Las 11 va a ser una hora menos allí Es la hora de... Es la hora ya Es la hora Es la hora, o sea Ya han pasado 4 horas de streaming Voy a hacer esto Un momento para ver si... Porque quiero... ¿Sabes? Porque si yo hago así y así Como ahora sé que esto no lo voy a guardar Y estoy haciendo un poco el papi pipi Vale Me la da huema, ¿sabes? Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Ya está, señor Ya está Ya Por acá Te atrapamos Y nos tenemos que ir Te atrapamos